Los Descanonizados, su holocron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Iniciando transmisión. Y por eso, no debes de organizar un club de la pelea con perros callejeros, ¿verdad Jorge? No, para nada. Saludos podcasters intergalácticos, los Descanonizados, su holocron hecho podcast como cada semana. Vamos a dejarlo así, para no arriesgarnos a volverlo a salar. Ojalá salga por lo menos el miércoles esta cosa. Ponos, si estás en YouTube, ponos la fecha si le logramos atinar o no ahí en los comentarios, por favor. Y bienvenidos a otro locron más que hemos de comenzar. Y pues, con mucho gusto, la verdad, saludamos a toda nuestra hermosa comunidad. Creo que es buen momento por ahí de mandarle un saludo a nuestra comunidad en Facebook y a nuestra comunidad en Instagram. Que la verdad nos comentan mucho, también muchos, 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 muchos bots que siempre nos dicen que nos promovamos en otras plataformas que nos da miedo entender. Y siguen mandándonos la invitación de que hagamos el review de la cosa esa para la, para afeitarnos las bolas, literalmente. No nos siguen ofreciendo por alguna extraña razón y creo que mejor ya vamos a decir que no. Bienvenidos de nuevo, gracias en serio, gracias por estar con nosotros. Episodio 63, estamos a punto de comenzarlo. Y pues, como siempre, como cada semana, me da muchísimo gusto presentar. De momento, esperemos a ver si llega el Máster Luis, de nuevo en los comentarios, pónganos si llegó o no. A su triada descanonizada e inaugurar el foso del Zarrac y de Reojo, viendo que en efecto esté grabando, porque por un momento juraría que no estábamos grabando. Listo, vamos a regresar a la vieja tradición. Antes de que el internet lo eyecte, como de costumbre, el Máster Richard, el perrito descanonizado. Y no, no estoy siendo despectivo, es porque en un perrito de foto de perfil, literal, soy un perrito. No, no estoy siendo grosero con mi hermano del alma, porque la gente sí es mi hermano, dos hermanos del alma. Pero tiene un perrito con bigote, así que, y es descanonizado, así que. Sí. El Máster Richard, arroba a quien salver, ya lo escucharon, Máster Richard, ¿qué consumiste de Star Wars esta semana? Bueno, hoy sí consumí esta semana algo de Star Wars, fue suave, no mucho. Yo volví a ver los cortos de Vision, pero esta vez con Haas, y sí le gustaron. Le parecieron muy interesantes, curiosamente. Ah, ya que a ella le guste, ya tienes un rango. Ella es más fan del anime, entonces sabía que le iba a gustar. Por eso, a eso me refiero. Y de ahí estuve jugando con Regina, duelos de sables de luz, y nos pusimos a ver como que las batallas más icónicas de cada película. No, no ha venido, no ha venido a enseñarme a streamear, por si tienen duda ahí en los comentarios. Sí, no, no he ido. No, iba a ir el fin de semana, pero la verdad eso me complicó muchísimo. Yo esperaría que a lo mejor pueda ir entre semana, tal vez viernes. Sí, mientras sea en la tarde, yo aquí estoy, Chamel. Bueno, para ayudarlo, más que nada para probar su red, o sea, nosotros en que todo es de que el Master Richard levante, solo espero que la red lo aguante. Cotor hasta 2023, Dyson. Entonces Cotor se va hasta 2023. A este ritmo vamos a terminarlo. Vamos a terminar jugando el nuevo Lego de Star Wars, antes de que Jorge logre acabar Cotor. Estaban diciendo que Off Topic estaría chido meter los Lego de DC o de Marvel. Yo tengo los que regalaron hace poquito, bueno, hace poquito, hace como dos años en Epic, cuando fue el día de Batman. Tengo esos. Ah, jalo, jalo. Entonces podría ser que a lo mejor te preste la cuenta. Ya, desde ahí los jalas. Nuevamente les recordamos, todavía es octubre, todavía, si tienes Prime, número uno, puedes suscribirte a nuestro canal de Twitch si gustas. Lo agradeceríamos de todo corazón, es en serio. Y número dos. Mira, el perrito te pide, por favor. El perrito te pide, te juzga y te pide. No, no es cierto, obviamente, si gustan, adelante. Seguiremos transmitiendo y seguiremos extremando y nos llevaremos con la mejor comunidad que hemos conocido en Twitch y en todas las plataformas. Pero, nada más para recordarles que, en efecto, están regalando Squadrons en este momento si tienes suscripción a Prime. Pues, si pagas esta cosa de Amazon Prime, lejos de que pagues lo del video y todo eso, te regalan juegos cada mes. Y, la verdad, los últimos tres meses se la han rifado con los juegos. Por favor, canje este mes Squadrons. O aproveche y cómpralo muy barato porque, la verdad, la reventa de las llaves de esas cosas está tan gacha que hasta lo están vendiendo en cinco pesos. Entonces, aprovechate. Que si ya vamos a tener emotes, ya hablé con Peredo, con el Master Peredo, con Jorge, ya están en producción de Nos Chance. Dijan que ya tenemos baches, ya tenemos la insignia de suscriptor. Van a ir creciendo, van a ir cambiando el diseño conforme vayan pasando los meses. La insignia de suscripción del primer mes es un Clon Trooper fase 1. Y la del siguiente mes será el casco de Rex. Fase 1.5. Y de ahí nos vamos. Sí, tenemos ya, tenemos un montón de pedidos. Entonces, porfa, gracias a nuestro querido mod al Master Armand que lo hicimos mod hace poquito y la neta se la está repando bien chido. Siguiente, Master Jorge, arroba, dart, rento, se me olvidan, el 12. Exacto. ¿Qué consumiste de Star Wars esta semana? ¿Qué onda, hermanos? Este, hola, hola, qué chido que nos están oyendo. Y hubo mucho contenido esta semana, este, a pesar de que había andado a Chambita, este, sí pude darme el tiempo para verlo. En cuanto a consumir audiovisual, me aventé la trilogía de secuelas, me dieron ganas de aventarme la trilogía de secuelas. Y fue como de, mmm, vamos a verlo. Y tengo una gran sorpresa. ¿Cuál? Ya me gusta el episodio 8. Ok, ok, detengan grabaciones, esto, esto se va a descontrolar, chat, es momento de que punen al Master Jorge en los comentarios. Acabo de decir públicamente que le gusta el episodio 8, por fin se unió a mi clan. Exacto, este, lo intenté, o sea, lo vi antes de que saliera el episodio 9. Qué menos. Lo vié, de ahí lo intenté ver justamente hace como un año, en medio de la pandemia, no pude verlo, o sea, llegué a la, ni siquiera pude terminar la primera batalla de naves, ¿no? Dije, next. Y ahorita dije, ah, voy a ver el episodio 1, vi el episodio 1, bonito, todo tranquilo, bla, bla, bla. Empecé a ver el episodio 2 y todo tranquilo, va bien, va bien, va bien. Ahora ya fue como de, ok, ya estoy preparado como para las cosas que no me agradan del episodio. Este, ya todos estos chistes, estas faltas de guiones, todo esto como que ya lo dejé pasar. Y realmente sí tiene muy buenos aciertos, la verdad es que sí digo que tuvo muy buenos aciertos. Sigo odiando a Rian Johnson, o sea, creo que ya mi odio ya no está hacia, específicamente, hacia el episodio 8, sino simplemente por él, por él que realmente tenía todo el potencial y que tenía un buen, unas buenas ideas y que no lo supo hacer bien. O sea, sigo diciendo que fue un guión muy flojo, que fue, este... Muy apresurado, ¿no? Muy apresurado y flojo, o sea, realmente, como que mágicamente aparecen las cosas, o sea, sí, o sea, la fuerza es el elemento mágico que aparece, que nos ayuda a solucionar los problemas, pero aquí cualquier cosa puede solucionar los problemas. Pero tampoco abusas. Ajá, exacto. Pero, ¿será necesariamente culpa de Rian Johnson? ¿Totalmente la culpa de Rian Johnson? Sí, sí y no. Tenemos que fundar a alguien. Ajá, exacto. No, pero una es la sobreexplotación de, este, de ética. O sea, odio a Rose. Mi problema es Rose en el episodio. Este, no la actriz, la actriz la amo, es buenísima, es muy chida. Es bien linda. Todo el amor para ella. Este, pero su personaje lo hicieron muy odioso, o sea, es como el súper ético, el súper... O sea, no. O sea, ya estás metiendo varias, este, lecciones de ética, métete dos, no te metas cinco. Este, y de ahí que te empiezan a dar la lección. Justamente el problema fue para mí la lección que le dan, este, a Poe de, este, no seas el héroe, busca salvar, busca salvar a la gente, sea un buen líder. O sea, no está mal, este, retroceder cuando puedes salvar a las personas. Este, no solamente por, por ganar vas a matar a gente, es de, de tu bando. Y al final, esa, esa, esa versión, y se ve el recrecimiento de Poe. Pero, pues al final, la, la Rose, de repente, te sale con lo mismo, ¿no? Entonces, como de, ¿qué onda, no? Este, y esas escenas, entiendo ahora, antes me decía que quisiera haber visto el sacrificio de, de Finn. Pero entiendo por qué no lo hicieron, porque si no, Luke ya no tendría el mismo impacto. Ya lo veremos en, ya, ya lo hablaré en el, en el episodio de, de que, que toque del, del episodio 8. Siento que tiene buenos ritmos hasta cierto punto y de ahí cae y no logra levantar. Ese creo que es el problema principal, que no logra levantar. Al final no logra levantar. Entonces, como el episodio sí lo logra, el episodio 5 sí lo logra. Es que el episodio 8 empezó muy bien, o sea, la primera escena del episodio 8 es una joya. Háganle como quieran. Esa, esa, esa cosa me puso la piel de gallina, por más de que digan. ¿Por qué no hicieron esto antes? El principio del episodio 8 es una joya, punto. El problema es cuando empezamos con Canto Byte, y a partir de Canto Byte, la película va. Sí, se pone muy flojo. Ya, ya no logra, ya no logra levantar. Yo recuerdo que el cine sí me estaba cabeceando en esa parte. Sí. Y de hecho me preguntaba a mí mismo si yo estaba muy cansado o no me estaba atrapando a su trama. Sí, ya lo analizaremos, guardaremos cosas para el, para el del episodio 8. Entonces estamos decidiendo quién se la va a fletar. Pero sí, ya que analicemos el episodio 8, que creo que toca como en tres semanas, cuatro semanas, más o menos, antes de que acabe el año, antes de que acabe el año y esta temporada. Porque sí, sí ya acabamos por fin con ese relajo y probablemente el próximo año ya empezaremos con lo de las series. Porque sí, ya también nos haría falta analizar las series. ¿Algo más, Jorge? Este, sí, bueno, vi el episodio 9 y todo bonito, ¿no? Entiendo todas sus fallas, pero pues ya, es todo bonito. No te deja de gustar con todo y eso. No, me deja, exacto, exacto. Este, y de ahí, bueno, compritas. Ya les había mostrado en el Discord. Ay, ya te llegó bien rápido, oye. Ya me llegó, sí, me llegó a los tres días, eso que fue por Liverpool, que es lo peor que hay en el mundo. Bueno, en México. Bueno, no si nos patrocina. No, no, si nos patrocina, pero no, la verdad es que me has quedado muy mal. Patrocina en Liverpool. Me has quedado muy mal. Me debes aún muchas cosas. Pero bueno, aquí está el Grievous, que lo vendían en Amazon en mil pesos, algo así. Pues salió ahorita en trescientos pesos. Está bien bonito. Y se va a quedar en su cajita. De ahí, en los en vivos, pudieron ver que me había comprado los decks de Yu-Gi-Oh. Este es off topic. Los decks de Yu-Gi-Oh que hablan sobre los... sobre los dioses egipcios. Y este, arreglé mi slifer. Este que acabo de romperle la colita ahorita. Voy a necesitar ayuda, Rob, para que me digas cómo pintarlo. Porque pensaba pintarlo como si fuera como piedra. O sea, como fue que siendo como piedra, pues se le pusieron estos lados. Porque pues obviamente todo rojo, pues no se iba a ver como que igual. Y soy algún perfeccionista en esto. Entonces, este... Ah, por fin sabes lo que yo siento, eh. ¿Eh? Este es el de la piedra y todo. Este, eso... Hay que pintarlo todo. O sea, hay que empezarlo desde cero. Para que quede bien. Ok. Este, y apagaré mi cámara un segundo para ver... Porque les diría... Cierran los ojos, pero mejor apago la cámara un segundo. Y verán la siguiente comprita que llegó justamente hoy. Ok. Tenemos... Tenemos un boxing relativamente en vivo en el podcast para ir para Twitch. Se escuchó una caja. Estoy narrando, estoy narrando para los que escuchan el podcast. Espero que sí se vayan, ¿no? La caja. Espero que no sean boxers. Yo también espero nuevamente... ¡Oh! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Qué bonita! Buenas. El Master Jorge acaba de sacar el casco del... El trooper de la primera orden. Podrá parecer zapato tenis de los años 90, pero está bien chido. Está muy chido. La verdad está bien hecho. Ahorita está en promoción en Amazon por si quieren comprarlo. La verdad es que sí lo recomiendo. Está muy genial. Tengo demasiadas cosas que quiero comprar. Tiene como modulador de voz un poquito. Hace como... Pues como si estuvieras hablando... ¿Y si funciona? Oye. Y de ahí se va. Se corta. Así como si se hablaras. Así como de Roger, Roger. Jorge, it's in the house. Exactamente. Jorge, se acaba de robar el en vivo. Aguantenme un momento. Déjenme ponerlo a él como de... De estelar. Ya. ¿Saben que lo único que va a ser bueno que cuando se relaje... Mejor ya ni lo digo en voz alta. Cuando lo que sea que esté pasando en el mundo en este momento se relaje y podamos grabar juntos, la mesa donde grabemos va a estar atiborrada de cosas de Star Wars. Eso no sé. No sé. Que diga Trader. A ver, Trader. Sí es cierto. Que te andan pidiendo que digas Trader con el modulador. Que me sorprendí que el modulador funcione. Porque el de Kylo Ren es una basofia. El del Stormtrooper, peor tantito. Y de ahí no sé si haya otro. Trader. Trader. Sí, sí da el gatazo. Sí, sí da el gatazo. Sí, sí da el gatazo. Sí. Este. Me atoré. Ah. Solo tú te lo pones con látex. No puedo dejar la primera orden. Está chido. La verdad es que sí está por dentro. Esta partecita así como que no, como que sí te topa en la cabeza y como que no te deja bien. Y este. Se la puedes quitar. Yo siempre se las quitaba a los míos. Porque sí, esa cosa estorba y duele. Sí. Esta sí tiene como una cinta aquí. Aquí, como que la jalas para que presione tu cabeza y presiona tus pómulos al casco. Entonces ya no se mueve. Está chido eso. La verdad es que sí. Sí lo recomiendo. Está bien genial. Ese es nuevo, ¿no? Relativamente. O sea, no tiene mucho que salir. Se supone que es la oleada de los últimos Jedi, pero supongo que es nuevo. Apenas llegó. Exacto. Bueno, llegó en NASA. Porque creo que sí lo vi en su momento y sí costaba caro. Bueno, creo que costaba como igual que ahorita. Bueno, pero en su momento lo vi en casa. Y ya, eso fue todo. El episodio se hizo, obviamente. Ah, ok. Yo no acabé de verlo. Lo bueno es que ya lo he visto tantas veces que lo tengo muy presente. Pero si no acabé de verlo otra vez. Ya me pasó dos veces seguidas. Ok, voy de rápido yo. Comí consumo de la semana. Consumí. Estuve leyendo los cómics de los que narran al inicio de los Jedi. Los de Jedi. Esto, todo lo de Titan y todo eso. La verdad está bueno. Me llamaron mucho la atención. Me llamaron mucho el concepto de cómo van manejando los Jedi. Es que empiezan como se supone como un equilibrio. Y el planeta ese que si se desbalancea la fuerza del planeta se va al F. Está interesante. Ya estoy acabando. Acabé el primer libro. Que son cuatro cómics. Tengo que leer los otros. Porque si me preguntaron un poquito en Tik Tok. Los descanonciados podcast en Tik Tok. Síguenos. Nos preguntaron un poquito acerca de qué onda con el inicio de los Jedi. O sea, cómo empezaron y todo eso. Entonces, yo sabía que hay una historia muy marcada. Nada más voy a corroborar con el libro que puse en el piso. Si ahí viene algún detalle canonizado. Pero hasta donde yo tengo entendido. No hay detalles todavía canonizados de... Pues esta cosa de que si los Jedi ya tienen alguna justificación o algo por el estilo. Y de ahí... No, creo que ya. Creo que ya. He estado viendo Harry Potter. He estado tratando de acabarme las películas de Harry Potter. Genial. Soy Potterhead de Closet, la verdad. A mí sí me gusta mucho Harry Potter. Super. Eh, por dos. Aprovechando que están en HBO Max. Pero bueno, en fin. No, sí. La verdad fue una semana un poquito... Tranquila. Eh, pues vámonos. Directo al Holocron. Esperemos que todavía nuestro invitado alcance a dar señales de vida. Y si no, pues ya vámonos directamente al Holocron. Entonces, que corra Cortinilla a las noticias que ya grabamos. Y de ahí. Ustedes no se entienden. La magia de la edición. Que corra Cortinilla. Noticias en los descanonizados. Y de regreso de la Cortinilla. Que nadie escuchó. Entonces. Pues ya aquí estamos. Sin contexto alguno. Porque estamos grabando primero las noticias. Muy extrañamente. Pero venga. Vamos a darle. Saludos por ahí al chat. Saludos al buen máster. Al máster Jedi Aarón. Y al máster Frank. Que andan por ahí. Y en efecto. Olvidamos avisar. No sé. Luego con la grabación del podcast. Dejamos que sea más orgánico. Que venga el que quiera venir. Porque pues al final el podcast después lo pueden escuchar. Pero bueno. Good morning Vietnam. Excelente. Eso es todo. Es que dijeron en el chat. Perdón. Quería decirlo. Esa película. Me encanta. Máster Jorge. Arráncate con las noticias. Que no son muchas esta semana. Este no. Pero eso está genial. Este. Ya tenemos en Spotify. En Apple. En Apple Music. En todas las plataformas. Todos los. Este. Todas las canciones de Visions. Al parecer. De hecho son álbumes. Las que están ahí. No solo son canciones. Son álbumes. Este. Aguanta. Voy para allá. Si le dan click. Ahí. Le des click ahí. Ah. Pero lo chequemos en Spotify. Para que lo vean. Ah. A ver. Un salito abre. Star Wars. Visions. Ahí aparecemos. Ahí aparecíamos nosotros. Ya está. Achis. Achis. Las Mareches. Sí están. Y está. Cada episodio. Tiene sus canciones. O sea. Tiene su propio álbum. Cada episodio. Qué chido. Está genial. No lo predije tan mal. ¿Se acuerdan que dije. Que se antojaba. Que sacaran la música. Exacto. Sí. No. No anduvo tan mal. Vamos a poner. No. Mejor no. Porque luego en el podcast. Últimamente. Nos hemos estado peleando con el content ID. Muy gacho. Disculpenos. De hecho. Spoiler alert. Cuando subamos. El pintando el rancor. Va a haber una parte en la que se queda silenciado. De plano. Me harté de pelearme con el audio. Mejor lo mandé a freír espárragos. Porque la neta. No. Fue horrible. Fueron tres o cuatro veces. Que lo tuve que editar. Entonces en él. Si puede. Algo más. De esta noticia. Este. No. Pues nada más. Que corran a. La página de Star Wars. Ahí está. O pueden buscarlo en Spotify. Ahí en la página de Star Wars. Están todos los links. Y ahí te abre para. En donde puedes. Hasta te deja reproducirlo aquí mismo. Qué buena onda. Ajá. Está genial. Entonces. Vayan a la página de Star Wars. Ahí está la noticia. Porque el que yo abrí. Es el de. El de la. El de la novia. De la novia. Qué chido. Está bien chido eso. Qué buena onda. No sé. Pero bueno. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Ya viene futura. Ya viene la nueva. Este. Libro. Novela de. De Throne. Que es. Ven que ya terminó una trilogía. Ahora viene la siguiente trilogía. Ya viene el último libro. De la segunda trilogía. La máquina. Te acabó la primera. Ah. Ya sé. En qué momento se fue la primera. Este. Y. Esta se ambienta. Justamente. Durante el imperio. Antes del imperio. Este. Como son como parte de sus inicios. Es parte del cómic. Es como continuación del cómic. Este. Y pues ya no lo pone como admirante. Ahí viene como todo el resumen. De lo que es la novela. Disculpa. De entre manos. Si se escucha mucho un grillito. En la edición Jorge. Pero. Hay un grillito. Viviendo acá atrás de mi ventana. Ay. Qué horror. Estos últimos días. El grillito descanonizado. Sí. De hecho. Nunca faltan mis grabaciones. Está chido esto. Solo esperemos que no empiece a caer un poco. En la sobreexplotación de Tron. En las novelas. O sea. Yo entiendo que es Timothy Sand. Ajá. ¿Quién estaba leyendo? Estaba leyendo. J.P. Wood. ¿Quién lo estaba leyendo? En el. Server. Los descanonizados. Busquen el link en la descripción. Turbospam. Ayúdenos a que reviva esa hueá. Sí. Habrá una librería. Que vende este tipo de libros. Probablemente hay que verlo. Habrá que verlo. Suscríbanse. Suscríbanse. Por favor. Pavo. Sí. Porque apenas aquí ha llegado. Creo que el primero. ¿No? Es Tron 1. Y Tron Alliance. Es Alianzas. Tron Alliance. Pero el Tron 3 no lo he encontrado. Ya tiene años que no lo encuentro. Y ya va esta que ya es el tercer libro de Tron Ascendancy. Que es como Tron ascendiendo en el reto del imperio. Y el tercer libro. Pues de hecho. Tampoco ha salido en. Al menos las páginas que yo ocupo luego para. Para conseguir los libros rápido. No lo han. No lo han podido subir. No la verdad no lo he subido. Hola Ambienzka. Bienvenida al en vivo. Bienvenida a tus videos de TikTok. Muchas gracias. Qué buena onda. Somos un equipo completo de. 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 Bienvenida al en vivo. Estamos grabando nuestro podcast. Y pues. Estamos platicando de las noticias de esta semana. En lo que nuestro invitado llega. En general. Hablar. Hablamos de un tema. Si es que llega. Hablamos de un tema de Star Wars. Que le decimos el holocrón de la semana. Por cierto. Por si no nos habían escuchado. Disculpen. Estamos grabando en vivo. Claro. Y en nuestro Facebook e Insta. Ya están. Ya estamos subiendo. Uy perdóname. Mames portadia. ¿Qué pasó? Es que es hombre. Disculpame hermano. El nombre me confundió. Lo siento mucho. Ya. Me voy. Realmente no llegan muchas chicas aquí. Me voy. Mejor me voy. Bueno. Por vergüenza me fui un momento. Por vergüenza me fui un momento. Perdón. Bienvenido al en vivo hermano. Este. Y bueno. La novela de Timothée Son. No hay que. Todos leemos ese último comentario. Y que. Este. En Facebook e Instagram. Síganos. Este. Los Descanonizados. Tenemos memes a diario. Ah. Ya son a diario. Muy buenas. Fue un muy buen consejo de ahí. De nuestro mod. Exacto. Nada más. Hay que ver. Hay que tantear para ver a qué hora. Si en la mañana. Mediodía o en la tarde. Va que va. Siguiente noticia. Antes de que esta wea sal prolongue más tiempo. Que murió Jorge otra vez. Ya. Ya. Ya se mi recopilatorio semanal. Viendo. Este. Vamos a tener un libro de especies. Este. Explorar las criaturas de la galaxia. Star Wars. En una serie infantil. Guay. Este. Puedo ponerle play para los que están en YouTube. Solo voy a. Ponerle play. Pero tristemente. Hello. Ah. ¿Qué onda con eso? Sonó muy duro. Disculpen por ahí si los dejé. Si los dejé medios sordos. José Francisco. Buenas. Bienvenido al en vivo y al podcast. O llegaste temprano. Porque siempre llega tarde. De hecho. Este creo que ya salió. De hecho. Creo que sí. Está bonito. Está bonito. 15 de octubre del 2021. Sí. Sí me acuerdo que había salido algo similar. Sí. Más enfocado a niños. Como que últimamente. Muchos de los contenidos de Star Wars. Han estado yéndose a eso. Han estado como de. Ah. Ok. Voy a sacar como cosas complementarias. Pero ya en un tono más infantil. Y curiosamente termina siendo. Primordial para el canon. En esas cosas. Como la siguiente noticia. Así es. Que todo el mundo. En YouTube y en TikTok. Se volvió loco con esto. Me consta. Este. Pues ya tenemos. Foto oficial de Play. Y sus hojasos. Oficial. Por foto. Si por foto te refieres a los ojos. Ajá. Ya. Al menos sabemos que tiene ojos. Ajá. Decía Leonard que todavía. Padecer. Sus hojasos tapatíos. Sus hojasos tapatíos. Exacto. Este. Pues este viene en el nuevo libro de los Sith. Que es los secretos de los Sith. Que es como un diario de Palpatine. Prácticamente viene a reemplazar. ¿No? El libro de los Sith. Que era como la recopilación de varios escritos. De cada uno de los. De los Sith. De la historia como galáctica. Que estaba bien. Está bien bonito. Y te lo está buscando el Master Rock. Este. Que está bien bonito. Y realmente. Explora mucho sobre. Sobre el universo. ¿No? Pero por lo que veo. Va en este formato. Es lo que me estoy. Me da miedo que venga en este formato. Déjenme. Me cambio. Cambio la vista. Porque. Es un formato. Más infantil. Entonces. O sea. No está mal. El libro este. Me salió como en 300 pesos. Está muy bonito. Pero. Es que no comparen. No tengo. Tengo guardados el libro de los Sith. Así ahorita. Pero no. No comparen. Espérenme. Voy a agarrar el. El de los cazarecompensas. Porque ese. No tiene. Está afuera. Pero nada más. No comparen. Ay. Perdón. Si se escuchó mi voz muy lejos. No comparen. El grosor de este libro. Contra el grosor de este libro. Así de sencillo. Luz y noche. Literalmente. Sí. Por ejemplo. Aquí está el. El paz de los Jedi. Y está muy sintetizado. Eso fue lo único que. O sea. Visualmente está hermoso. Pero está demasiado sintetizado. Lo que hace el libro del. Del. Del camino de los Jedi. Tan bonito. Tan narrado. Si sientes que estás leyendo un. Un. Un manual que te darían en el templo Jedi. Si existiera. En este se siente más como algo de referencia. Y presiento que este libro es lo mismo. Ok. Al piso van. Van al piso. Porque no tengo donde ponerlo. Si no me voy a pelear ahorita. A arreglarlo. Entonces. Pero no está mal. Pero sí. Empecé a ver que mucha gente empezó a hablar de esto. Como que es. Que empezaron a solar las alarmas. Exacto. En fin. Y creo que ya son las noticias. ¿Verdad? Sí. Ok. Hoy no andamos muy noticiosos. No. Es que recuerden. Ya nos pasó esto el año pasado. Por las mismas épocas. No hubo nada de noticias. Nos volteamos. Y tómala. Ahí está el tema del podcast de la semana. Con la última vez que nos lo hizo Disney. Bueno. Es bueno eso. ¿No? Malo sería regresar al. A cuando ya no había nada. Sí. Y de hecho no va a haber gran cosa. Por lo que resta del año. Porque Boba Fett se va que hasta el 28 de diciembre. Ajá. Prácticamente es para el año que viene. Sí. Prácticamente. Creo que ya dijeron que. Quieren ver si se arma por ahí en vivo el 31. Pues yo creo que. De mi parte. Sí puedo chutármelo. Porque. Lo que va a ser el 31. Aquí voy a estar ya con mi hija. Para esa hora de la noche. Yo no voy a salir. Así que. Pues que se arme. Nos conectamos todos. Ya vamos. Vamos programando esa wea. Pero pues algo más que agregar dentro de lo de noticias. Perdón. Me quedé como que ya de. Me quedé como secuestrando el. El. El overlay. Ay. Wórale. Disculpen las animaciones tan bruscas en YouTube. Según otro libro que dice que van. El último. Los it fue Vader. Sí. Es que. Es que están sacando. Están sacando mucho contenido. Para adolescentes. Incluyendo todo lo de. Esta cosa de. De High Republic. Muchos de los contenidos fuertes. Curiosamente son para adolescentes. O sea. Tienes novelas para adultos. Tienes los cómics. Pero hay muchísimas novelas para adolescentes. O sea. Novelas con un poquito más de dibujitos. Un poquito más ligeras de tono. Entonces. Pues adelante. Pues saludos. Master Axel. Bienvenido al en vivo. Ya tiene ahí su badge. De su escritor. Saludos. Y pues bueno. Pues ya saben. Pues vamos. Directamente al. Holocron de la semana. Para ganarle tiempo al tiempo. Y pues. Nos vemos próximamente. Que corra. Cortinilla. Que próximamente. Pondremos el desafío. Para cambiarla. Así que. Adiós. El holocrón de la semana. En los descanonizados. Y de regreso. Pues traemos. El episodio 65. El análisis del episodio 5. El antes llamado. La venganza de los Jedi. Pero se quedó con el nombre de. El regreso del Jedi. Como funciona. Nuestros análisis. Si es la primera vez. Que llegas a nuestro podcast. De entrada. Bienvenido. En segundo. Gracias por estar aquí. En tercero. Viene la explicación. Obviamente. Procuramos. Hacerlo de la manera. Menos tóxica posible. No estamos diciendo. Que una película. Sea buena o mala. Simplemente. Tiene. Puntos buenos. Que pues normalmente. Lo que más nos gusta. A nosotros como fans. Y pues obviamente. Puntos. Débiles. O puntos que pueden mejorar. Propongo normalmente. Estos puntos. Y los descanonizados. Los debatimos. Y el chat también. Perdón Richard. Ibas a decir algo. Puntos flojos. Exactamente. Como dirían. En los trabajos. Áreas de oportunidad. Entonces. Normalmente. Procuramos ver las películas. Antes de hacer el análisis. Para tenerla lo más fresca posible. Y pues ya toca el momento. De el episodio 6. La venganza. La venganza. El regreso del Jedi. Perdón. Es que hay un dato. Venecerá el nombre original. Ya sé. Sí. Voy para allá. Entonces. Vamos con el primer punto fuerte. Y hay que reconocerlo. Que si fuiste fan. De la cantina. En el episodio 4. Te volaron la cabeza. Cuando viste. Toda la secuencia. Del palacio de Java. Así. Siento. Y ya poniéndolo. En comparación. Con el episodio 5. Hizo. Muy. Llevable. La primera gran parte. De la película. A comparación. De lo que intentó hacer. El episodio 5. Va. Lo explico. El episodio 5. Tuvimos el problema. Del accidente con Mark Hamill. Que tuvieron que justificar. Porque se veía raro. El montón de escenas. Que fueron cortadas. Porque si se sabe. Que el episodio 5. Tiene un montón de escenas cortadas. Sí. Pero. Si lo analizas. Aquí no. Aquí te dan. Una narrativa. Bien clarita. Desde el principio. De la película. Que es. El rescate de Han Solo. Exactamente. Es secuencial. Tiene un punto débil. Que ahorita lo quiero. Lo quiero abarcar. Pero si lo analizas. Visualmente. Es increíble. Siento que. Esta es. La secuencia de Java. Es de las. Que. De la trilogía original. Es de la que más. Intentó mostrar algo nuevo. O sea. Si le prestas atención. A la cantidad de detalles. Tiro por viaje. Que estás viendo. El episodio 6. Tiro por viaje. Que encuentras algo nuevo. Sí. Y. Y. Ni hablar. De. De. De lo que es. Los detalles. De. Vestuario. Los detalles. De ambientación. Los detalles. De continuidad. Los titiriteros. De Java. El montón de lenguajes. Que llegas a escuchar. De fondo. En. Toda la. En toda esta escena. La música. La historia. De fondo. El que Bobbott. Este ahí. O sea. Es una escena. Demasiado rica. O sea. Tiene. Tiene demasiado. De donde engancharte. Ese es mi punto. Por el que digo. Que esto es un punto. Muy fuerte. Ya sea que te genere. Repulsión. O no. Java de Hot. Toda la secuencia. Del palacio de Java. Desde el principio. Que vemos a Artur. Y a Tripio. Caminando en el desierto. Hasta el final. Con la explosión. De la barcaza. Perdón por el spoiler. Pero es la verdad. Es una joya. Perdón. Si. Por eso. Yo lo considero. Como uno de los puntos. Más fuertes de la película. Y en comparación. Del episodio 4. Que la. El inicio. Se puede sentir pesado. Porque. Estás. Presentando a los personajes. Y el episodio 5. Que se siente. Un poquito. Parchado. Que no deja de estar mal. No deja de ser bueno. Es muy buen inicio. Esta para mí. Tiene un inicio. Más estructurado. Como que. Sabes para dónde vas. Y eso creo que es. Su virtud. Sí. Jorge o Richard. Este. Aparte. Te planteo. El. Como el buen villano. O sea. Sabes que. Va a estar. Este. El villano final. Este. Palpatina al final. Porque. Ese. Creo que. Diría que. Sería un punto fuerte. En la. En la. La escena. En donde. Inicia. El episodio. Que ves la nueva estrella de la muerte. Y que llega Vader. Espero. No lo tienes como punto. Ahorita. Ahorita vamos para allá. Pero ahorita hablamos de. Palacio. Ok. Este. Funciona muy bien. Este. Debo decir que. Debo decir que no es mi parte favorita de la película. Pero. Este. Realmente. Te pone en contexto. Antes. Pues no existía la escena de Java. En el episodio 4. ¿No? Entonces al final. Ya pudieron. En ese momento. Ya pudieron. Estaría genial. Estaría genial. Buen villano. Así funciona muy bien. Este. Y da. Tiene presencia. O sea. Sí. Sí. Da. Da. Lo suyo. Sí. Está muy bien hecho. La neta. Y pues todo el contexto. ¿No? Todo este. Pues ya. 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 Rob lo dijo. ¿No? Este análisis. Un análisis etnográfico. De la galaxia. Funciona genial. Otro punto que se me estaba olvidando. Con esta escena. Es que te muestra el bajo mundo. Exacto. En la trilogía original. Ajá. Porque. De momento. Prácticamente. Podemos decir que era blanco y negro. Lo que era Star Wars. Te mostraban el imperio. La rebelión. El imperio. El imperio. El imperio. La rebelión. Pero aquí ya ves que. Que todo ese. Bajo mundo. Del que a cada rato andan hablando. Que ya va dejo. Tiene cazarrecompensas. Que por ejemplo. Lo vemos en el episodio 5. Que tienes al grupo de cazarrecompensas. Dices. Estos vatos que. Ah pues ya entiendes. Que dentro de este mundo. Existen. Y esos son los vatos. Que se dedican a hacer. Las gañanadas. Que nadie quiere hacer. Y cobran por ello. Y ves el mundo. Es que tiene demasiados detalles. Escondidos esta cosa. Los que coleccionan. Figuras. Y coleccionan palacio de Java. Se vuelven locos. Cada vez que les anuncian. Una figura nueva. Del palacio de Java. Para ver. Cuando logran completar su palacio. Es una joya. Que si alguno de los personajes. Del palacio de Java. Son robóticos. Creo que algunos. Principalmente en el fondo. Pero si la pregunta viene. Java de Hot es robótico. No. Java de Hot. Es una marioneta. Creo que solo los ojos. Ajá. Y hasta eso. Pero creo que. Si son controlados. Por alguien. Ajá. O sea. Viene mi punto. La verdad. De ahí fuera los brazos. Una persona es cada brazo. ¿No? Y hasta la cual. Es una persona. Otra una persona. Creo que si es una persona. Es que tiene como unas palancas. Que están metidas en los brazos. Creo que era. Brazos eran una persona. El centro. El cuerpo de Java es otra. Y la cola por sí sola. Es una sola persona. Sí. Que de hecho. Tengo varios detalles curiosos. De este tema. Richard. Algo que agregar de este. Creo que es genial. Que al inicio del episodio 6. Te separe un poco. De la trama principal. Pero algo genial. O sea. Java es un gran villano. Quieres o no. Está chido ver. Cómo tienes. Todo su imperio criminal. Ahí. Ver a Bifortuna. Ver a Boba Fett. Sobre todo. Boba Fett. Es de lo más chido de ver. De fondo. Creo que se ve Bosk. ¿No? En algunas tomas. No es Bosk. Necesariamente. Creo que es un. Es que acuérdate. Que era muy común. Que reutilizaran. Props. De hecho. Si le prestas atención. Por ahí. Hay un grido. Sí. Hay un grido. Pero. La verdad. Es que Java. Sí. Se impone. Que es lo chido. Sobre todo. Cuando avienta. La baila. Hola. Al rancor. Que no te muestran. Al rancor. En ese momento. Te das cuenta. Que. Es un narco. Hecho y derecho. Exacto. Es una mini película. Fácilmente. Pudieron haberla. Cortado. En ese momento. Y proyectarla. Antes. Y no afecta en nada. Al resto de la película. Que creo que ese era el punto. Que estaba tratando de decir. Que tienes este mini arco. De intro. Como para meterte en el mundo. De Star Wars. Acaba el arco. Y empieza la película. Este. Este es como. Un. Prefacio. Es como. Un capítulo cero. Dentro de lo que es. El episodio 6. Y está muy bien llevado. Porque. Tiene su principio. Tiene su nudo. Tiene su fin. Tiene. Muchísimos detalles buenos. Muchísimos detalles malos. Pero se disfruta muchísimo. Sí. La verdad es que sí. La verdad. Aparte del arte. De esa época. Que es dibujados. Los fondos. Son hermosos. La verdad. Y. Y también. Tiene su. Su detalle. De que se ve un poquito viejo. Creo que en Disney Plus. Corrigieron el color. Pero se ve muchísimo mejor. Se ve muy cálido. Se ve muy ochentero. O sea. Esa es la ventaja. Que tiene este. ¿Sabes qué quiero? Muy ochentera. Mande. Quiero una puerta. Con ese guardia de seguridad. Que es el ojito. Que sale hablando en Hot. Así. Y la risita al final. O towang. Y se mete. Ya. Ya. Ya nos llevó. Ya nos llevó el payaso. No podríamos hacer el ojito ese. Que cuide la puerta. Conectado con Siri. O algo así. Deberíamos. Estaría bien chido. Ah. Por la escucha. La puerta del más. De Robin. Que salga el ojito. De hecho. Pues vamos con. La siguiente. Ok. Vamos con otro. Este. Lo pongo sobre la mesa. Para mí es un punto muy fuerte. Presiento que Jorge lo va a destrozar. Como la última vez. La rebelión. La alianza rebelde. La rebelión. En esta película. Me encanta que se ve evolucionada. A diferencia del episodio 5. Que todavía se ve como de. Estamos en pañales. Andamos huyendo. Esta escena. El briefing. Te pone el mood. Para la película. Este es. Este ya es la verdadera introducción. A la película. De lo que va a ser el episodio 6. Me encanta como se ve. Se ve limpio. Ves a Mod Modma. Como tratando de dar este. Extraño discurso. Motivacional. Ves a los pilotos. Como preparados. Como que todos se conocen. Se siente una vibra. Muy diferente. A lo que fue el episodio 5. Y no digo que el episodio 5. Sea malo. Nuevamente. Me encanta el episodio 5. Pero me gusta. Que se sienta una evolución. Más natural. Y por ahí. Nos están mencionando. En el chat. Que dice. Y todavía. Te pones a ver. Rebels. Y todo ese tipo de detalles. Le da más sentido. Tiene más profundidad. Tiene más profundidad. Y la rebelión. Por sí sola. Tratas de entenderlo. De que son gente. Que no les están pagando. Son gente. Con convicción. De tratar de ponerle. Un fin al imperio. Y por eso. Este escena. Este briefing. ¿Se ve Rex? ¿Se ve en la foto? No. Esto fue muchísimo. Antes de que Rex. Creo que estuviera. Pensado. En ser concebido. Dentro del universo. De Star Wars. Bueno. El personaje. Que se parece a Rex. No. Creo que no está. Que carónicamente. Ya es. O sea. Quintaron al personal. Al nombre. De ese señor. En el universo. Y ahora ya es Rex. Es un detallazo. Que quedó. Por puro churro. Pero me gusta. Como quedó. Es que era sin querer. Y eso fue lo más chido. Bueno. Que no creo que haya sido sin querer. El como Rex se veía. Yo presiento. Que por ahí iba desde un principio. Y a ver si la gente. Si la gente al final decía. Y está bien chido. El concepto de que los rebeldes. Ya tienen sus uniformes. Y tienen sus uniformes. Se ve que para misiones boscosas. O sea. Ya es un ejército. Hecho y derecho aquí. Sí. Jorge. Este. Sí. Yo diría que quiero. Este. Tomar lo que Mon Moth me tomó. Para hacer esa escena. Sí. Sí. Mirador. Ahí están los chistes de los botans. Como me gustan. Sí. Por ejemplo. Que un soldado. Que se llama Many Botans. Many Botans. Debo ser un soldado. Sí. 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 Me acuerdo. O el padre de familia. Que está el soldado rebelde. Y dice. ¿Sabes quiénes me caen mal? Los botans. Y luego Mon Mothman. Muchos botans murieron. Para traer esta información. Uy. Ay. Me encantan los chistes de botans. Hay que ver el especial de padre de familia aquí con Twitch. Estaría bien chido. Estaría buenísimo. Y. Y. Continuando un poquito con lo que decías del episodio 5. El episodio 6. Está bien. Y creo que fue correcto el hecho de que en el episodio 5. Te mostraran que sí tenían el equipamiento. Que ya tenían las naves. Que tenían esto. Pero como que muy de fondo. Centrándose en que todavía son con un grupito de personas. Este. Viendo qué onda con. Con esto. Y saliendo y defendiéndose de lo que puede venir. Y aquí ya se ve literalmente la armada como tal. Para decir. Vamos a dar el golpe definitivo. O sea. Aquí ya estamos todos machines para darle. Aquí es todo o nada. Sí. Exacto. Por todas las canicas. Literalmente. Sí. Sí. Exactamente. Ya es la flota rebelde. Ya no es la base rebelde. Ya es la flota rebelde. Nos están dando en el chat el detalle. El detalle dice. Fue el gran movimiel. Nombre. Nombre. Era teniente Nick Sant. Era el que. El personaje que convirtieron en Rex. Era un superviviente de una célula rebelde en Kashyyyk. Y lo apodaban el abuelo. Después lo arruzaron para hacer a Rex. O sea. Triste por el actor. Pues yo espero que no le hayan quitado su crédito. Pero pues tiene más sentido. Que ya le den. Una verdadera vida al personaje. Que pues que sea un rebelde más de relleno. O sea. No. No tengo nada en contra de eso. Creo que ya habían dicho que inclusive. Sí se habían separado los dos personajes. O sea. Creo que habían explicado que Rex. Sí andaba en Endor. Pero que no necesariamente era el porlo de las muñequeras. Porque salió un libro donde se ve Rex con el uniforme de Endor. Pero trae sus muñequeras. Como que tratando de hacer la referencia de que a lo mejor. Sí eran dos personajes distintos. Pero la gran mayoría de la fanaticada ya adoptó a esta persona. Como a ese Rex. Sí. De hecho también. Hera Sindula está en. Se supone que estaba en la batalla de Endor. Sí. De hecho todo se supone. O sea. Ojalá. Se animaran. A seguir con. Con Rebels. Para esa época. Ojalá. Ya se empiece a tojar contenido del episodio 5 y 6. Porque ya tenemos lo de. La guerra de los cazarrecompensas en los cómics. Pero ya se antoja. Para que nos empiecen a narrar. Lo previo a esta batalla. Ay perdón. Pero bueno. Ese es. Sí. Perdón. Es que les digo que la escena. Me. Me. Cayó un poquito pesado. Vamos con. Me parece. Si. Si. No estoy equivocado. Un momento. Creo que no están saltando. Aguántenme tantito. No están saltando. Ah. Ya decía que algo estaba fallando. No me está saltando los. Los datos curiosos. Voy para allá. Porque si. Si traje datos curiosos. El problema es que. No. Como que no los está abriendo. ¿Por qué? ¿Por qué no los? Como que me. A ver. Déjeme ver. ¿Qué está pasando? A ver si lo voy a tener que avanzar. Y más o menos van a tener que ir viendo. Oye. ¿No los está abriendo? ¿Qué onda? Aguántenme tantito. Epa. Ay. No inventes. Ya vi qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se bajaron así? ¿Se bajaron como web? ¿Como archivo web? Últimamente es el formato que están subiendo las imágenes a las páginas. Ya sé. Lo dice alguien que casi caza muchas fotos de internet. Ok. Chales. Es que normalmente pongo una imagen. Perdón. Ay. Perdón. Podcast. Casi siempre pongo una imagen de fondo para como hablar un poquito del dato curioso. Déjenme ver qué puedo hacer para corregirlo. Porque sí. Yo había vigilado que sí se bajaran. Pero no. Creo que no vigile bien. Ok. Déjenme entonces dejar abierto. Porque sí estoy viendo que todos mis datos curiosos. Se bajaron en web. De hecho. Ah, rayos. Y son todos los datos curiosos. ¿Es en serio? Sí, son todos los datos curiosos. ¿Qué onda? Voy a tener que hacer. Déjenme ver si puedo abrirlos todos aquí. Y ya voy a tener. Déjenme un momento. Estoy haciendo ajustes técnicos. Porque en teoría van a ir dos datos curiosos de golpe. Y ya más o menos vieron creo que el primer dato débil. Esto está aquí de momento. Y déjenme hacer un ajuste rapidísimo. Para poder compartir la ventana correcta. Compartir. Sí, estamos en vivo. Disculpen los problemas técnicos. Sí, disculpen los problemas técnicos. Más que nada para los que escucharán el podcast. Primer dato curioso. Son un montón de datos curiosos. Esta vez voy a procurar no alargarme tanto con los datos curiosos. Son un montón de datos curiosos. El que viene involucra mucho de lo del traje de Leia. Creo que para. Y tristemente Luis no está aquí. Creo que es el que más contexto nos pudo haber dado. El traje de Leia en la época en la que salió. Fue una revolución sexual. Literalmente lo que ocasionó. O sea, Leia se convirtió. Leia le recordó a muchos de los chicos que estaban ahí. Que eran adolescentes. Para fines prácticos. Los que les tocó ver en su buena época esto. Y tiene un montón de datos curiosos. El traje. Ese traje convirtió a muchos padaguanacaballeros. Exactamente. Alejó a muchos de sus figuras de Star Wars. Exactamente. Pero bueno. En fin. Qué buen comentario. El traje es un chiste interno dentro de la producción del episodio 6. Porque Carrie Fisher se quejó durante las últimas dos películas. Que los disfraces que le ponían. Como que hasta cierto punto. Si no le prestas mucha atención a las físicas del episodio 4. Como que no quedaba claro si Leia era hombre o mujer. Según Carrie Fisher. Según ella. Y como que Lucas dijo. Queda bastante claro. Y como que Lucas le dijo. Ah perfecto. Como que no te agrada que no te pongamos más femenina. Tómala. La pone en un bikini de metal. Que ocasionaba demasiados problemas a la hora de grabar. Número uno. El estándar. Cuando en los años ochentas. Cuando las mujeres ocupaban bikinis y ese tipo de detalles. Más en escenas en movimiento. Era ocupar la cinta doble cara. Se les ponía cinta doble cara. Donde podría haber un accidente. Y pues no había accidentes. El problema es que a Leia. A Carrie Fisher no le gustaba eso. Y no ocuparon cinta doble cara. Entonces tenían que tener una persona. Vigilando. Que no se saliera de control el asunto del traje. Ok. Se saliera de control en los adolescentes de los ochentas. O sea imagínate de. Firmas contrato a la hora de grabar. Ah voy para allá para un dato curioso. Voy para allá. Nos llevan en el chat Bobby para allá para ese dato curioso. Imagínense firmar en el contrato de. ¿Cuál es tu chamba? Vigilar que no se le salgan a Carrie Fisher. Firmas el contrato. Halo. Halo. Y fue un chiste interno dentro de. Dentro de. De la producción de la película. Pues porque en efecto. Tenían que regrabar muchísimas de las tomas. Porque pues obviamente. Como el traje no estaba necesariamente diseñado. Para ser. Utilizado en movimiento. Pues a cada rato tenía accidentes. Y cosas que no debían de ver. En una película orientada para niños. Por lo que veo tenía tacones. No estoy seguro. Nunca le he puesto tanta atención a eso. Pero otro de los datos curiosos. Yo no voy por esos fetiches. Oye pero fuera de eso. Qué buen gusto tenía Java en trajes. Sí. Me intriga saber. Las esclavas y demás. Me intriga saber. Si era una atracción para él. O para sus invitados. O sea. Porque se supone que el Java dejó de ser mafrodita. Entonces pues. Pero quería la mera Leia también. Sí. Estuvo bien rara esa escena. Ah. Y la última escena. Tiene que ver. El último dato curioso. Con Carrie Fisher en este traje. Y con Java de Hot. Es que. Cuando se ve la escena. Que Leia se monta en Java. Para matarlo. Ahora sí. Para ahorcarlo. Como se debe. Uno de los. Uno de los tacones. Perforó el traje. Y casi le saca un ojo. A uno de los operadores. Específicamente el de la cola. Wow. No. Qué mal. Entonces pues sí. Como que. Muchos datos curiosos. De. De esto. Y. Voy con el. Siguiente dato curioso. Y va como. Previo a la explicación. Si se preguntaban. ¿Por qué se veían tan reales. Las explosiones. En la batalla de Endor. Y todo eso. Es que. Fueron reales. ¿Por qué dirás? Oye. Detonaron árboles. Cortaron árboles. Tiraron árboles. Sí. ¿Por qué? Porque esa sección del bosque. Donde estaban grabando. Estaba programada para tala. Entonces. Les hicieron. Paro a los taladores. Explotando y tirando los árboles. Ellos mismos. Y al final. Pues ellos iban a llevar los árboles. Digo. Por si tenían esa duda de. Oye. Lucas tenía tanto dinero. Como para poder. Contratar una sección del bosque. Y detonarla. Y cortar árboles a diestra y sinestra. Sí. Pero no lo iba a hacer. Pero con permiso. Ya eran árboles que estaban planeados en ser derrumbados. Bien. ¿Qué bosque es? ¿No sabes? Ah. Ese dato por aquí lo tengo. Déjenme ahorita les digo. ¿Es California? No. Es en California. Sí, ¿verdad? Pero no me acuerdo dónde. Pero déjenme lo busco. Perdón. Es que sí. Ese dato sí lo tengo. Es. Uno de los sitios a los que deberíamos ir cuando sean descanonizados de viaje. Ojalá. De hecho. Estos de los cazadores de mitos. Cuando hicieron su especial de mitos de Star Wars. Cuando todavía estaba vivo Grandi Mahara. Hicieron un mini sketch en los árboles de esa sección. Ya llegamos y es pura ciudad, ¿no? Ah, caray. Ojalá y no. No, creo que Tatooine sigue siendo Tatooine, ¿eh? Sí. De hecho, hay varias asociaciones que intentan salvarlo. ¿Es Túnez? Porque sí. Es en Túnez. Si mal no me acuerdo. Ahorita les digo lo del bosque. Porque sí. Sí tiene un nombre. Ah, es un bosque California. Ah, pero yo quiero saber el nombre. Que por aquí venía. Espérame tantitito. Yo sí, Hal. O ir a Túnez. No sé si Túnez, Hal. Es cerca de Crescent City, California. Ok. No sé dónde sea Crescent City. Ojalá alguien de Crescent City nos escuche y nos diga. Vengan para acá que los recibo. Nosotros vamos. Y otro detalle. Aprovechando ya ese último dato curioso de los bosques. Es que tuvieron una rebelión de Ewoks. Literalmente los actores de los Ewoks se quejaron. Porque era muy complicado caminar en los bosques de Endor. Y estuvieron a punto de irse. O sea, más bien se fueron. Se subieron todos los actores de los Ewoks a un bus. Yéndose. Casi casi toda la producción iba atrás de ellos. Cuando logran alcanzarlos. Se bajan todos los actores del bus con camisas. Que decía la venganza de los Ewoks. ¡Oh, qué genial! Ok. Hay una pregunta en el chat. Nos preguntan en el chat que si ocupaban niños. Sí y no. O sea, ocupaban principalmente personas que sufrían de esta enfermedad. Es que no sé si voy a ofender a alguien. Mejor no lo digo. Enanismo. Creo que es la enfermedad. Discúlpenme si ofendo a alguien. Personas cambray. No seas gacho. Luego preguntas por qué nos quieren cancelar. Ese está bonito. Está elegante. Y tengo permiso de una persona cambray. Para decir persona cambray. Fue Richard. Está abajo de mí. Fue Richard. Fue Richard. Ya somos la cotorriza. En fin. Van a salir bailando. O sea, sí ocupaban niños. Pero el problema es que con los niños no podían grabar durante mucho tiempo. Por todos los detalles de las leyes. Porque pues obviamente estorban. Grabar más de cuatro horas con un niño en sí. Exactamente. El único que tengo entendido es el más chiquito de todos ellos. Fue Warwick Davis. El que hizo The Wicked. Pero creo que tenía 12 años o algo por decirlo. O sea, era un niño que sufría esta condición. Pero tenía 12 años. O sea, aguantaba más vara. Pero que sí. O sea, imagínense. Era un trajecito de felpa y todo eso. El terreno todo irregular. Y tratar de hacer las escenas corriendo. Pues literalmente sí les pegaba en la torre a los actores de los Ewoks. Pero ok. Son como que esos detalles de Endor. Ah, y último detalle de Endor. Aprovechando antes de que empezamos a hablar para allá. Richard. Por si no lo sabías. En los libros del Señor de los Anillos. Endor de por sí es un nombre bíblico. Como tal. Viene la Biblia. Ok. Y a la Tierra Media. En el Señor de los Anillos. Se refieren como Endor. ¿En serio? Sí. Si buscas los libros del Señor de los Anillos. Se refieren como a toda esa sección. Como Endor. Porque es un nombre bíblico. No, macho. Entonces. Ok. Cosas chidas que aprendes. Yo también cuando lo leí dije. Anuma. Tanto tiempo que los del Señor de los Anillos. Se peleaban con los de Star Wars. Y todo ese tiempo han sido uno mismo. Hubo un. Sí. Exacto. Si sale la bruja de Endor en la Biblia. Sí. Sí sale. De hecho. O sea. Búsquenlo. Yo no soy tan religioso. Pero sí hay referencias bíblicas a Endor. Entonces tendría mucho sentido. Que pues por ahí Lucas. No necesariamente lo mejor inspirándose en la parte bíblica. Pero sí en la parte del Señor de los Anillos. Se haya pirateado el nombre de ahí. En Josué 17.11. Ahí está. Denme dos minutos. Denme dos minutos. Ok. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Siguiente punto. Ya toco un punto débil. Y creo que la verdad es un. Es el punto que. Más gente está de acuerdo con ellos. La muerte más anticlimática de la historia del cine. La muerte de Boba Fett. Es de los puntos más débiles. A tal grado que. 40 años después. Tuvieron que parcharlo. Josué 17.11. De hecho es la. Es uno de los puntos débiles de toda la saga. ¿No? Sí. O sea. En general. Los villanos. Cómo los terminan tratando. Pero este fue el que inició el problema. Este fue el que empezó el relajo. Ah sí. Sí lo encontré. ¿No manches? Así está. O sea. ¿Sí lo encontraste? Sí. En efecto. Manasé estuvo por herencia. Y de los de Endor. En sus aldeas. O sea. Nosotros somos Ewoks. Algo así. Ok. Excelente. Lo compro. Si se preguntan. Porque tengo una biblia. Tengo muchos libros. Sí. Richard lee mucho. Y honestamente. El lector. Lector. De hueso colorado. Ha leído la biblia. Y no sería. Un mal ejercicio. Que hicieras una vez en tu vida. Independientemente. De qué tan religioso seas. Sí. Además puedes. Quitar argumentos religiosos. Con la misma biblia. Principalmente. Por eso. Si te topas con alguien. Muy extremo. Independientemente. De lo que quieras creer o no. En fin. La muerte de Boba Fett. Es una muerte. Triste. Siento que fue. El primer intento. De un chiste muy malo. En Star Wars. Que terminó siendo. Muy contraproducente. Más que nada. Saludos a Toño. Saludos a Toño. Más que nada. Por el hype. Que el personaje generó. Al punto de que. Su figura. Era una figura. Que veías en las portadas. De otras figuras. Y que tenías que mandar. Códigos de barras. Para poderla canjear. Se volvió. Como que. El santo grial. De todo eso. Es porque. No sabías quién era. No había aparecido. En la primera película. Tuvo. Cuántos segundos. En la siguiente película. Y desde el primer momento. Que lo ves en el palacio de Jabba. Dices. Ya es un momento. Ya es momento. De que Boba Fett. Haga algo. Y tú lo ves. Primera escena. Le cortan. Le cortan el blaster. Segunda escena. Medio atrapa Luke. Y se logra zafar. Y última escena. Han Solo. Ciego y de espaldas. Lo manda directamente. A la barcasa. Solo tuvimos que esperar. 30 años. Para que le dieran su lugar. A eso voy. O sea. Imagínense. Que tan en el. En el limbo estaba. Y que. Tanto miedo. Tenían de parchar. Esta cosa. Que tuvieron que esperar. 30 años. Y un cambio de propietario. Para que por fin. Lo arreglaran. Porque si. En el universo expandido. Ya lo habían arreglado. Y de hecho. Boba Fett. Llegó a vivir. Un montón de años. En el universo expandido. Pero. Sí. Canónicamente. No teníamos una explicación. Y vaya. Que valió la pena. La espera. Oh sí. Al punto que. Pues ya va a tener su celia. O sea. Es. Es triste. Ay. Jamás esperé que dijéramos eso. Ay. Sí. Es triste. Es anticlimático. Pero no deja de ser muy divertida. Se la ves. Póngale música. Como de Bob Esponja. Me cae. Y es de las muertes. Más divertidas. Que puedes ver en Star Wars. No digo que la muerte sea divertida. Bueno. Ya sabemos que no es muerte. Ajá. O sea. Su desaparición. Por 30 años. Su desaparición. Es que andaba de parranda. En el. En el intestino grueso. Del Sarlacc. O ahí se. Andaba minando por ahí. De seguro. Algo por el estilo. Es uno de los puntos más débiles. Qué bueno que ya tiene un parche. Pero no deja de ser uno de los puntos débiles. De toda la saga. Sí. Sin duda. Ok. Siguiente punto. Siguiente punto curioso. Este te va a encantar Jorge. Ok. Te va a flipar. Literalmente. Todos se acuerdan de la escena. De. El emperador. Dando la vuelta con su silla. Y todo eso. Pues porque ya sabes. Él es. Bien fresa. Tiene su ventanita. Para ver el espacio. Porque. Obviamente. Debe ser bien divertido. Ver la oscuridad. Infinita. Cielitos. Y puntitos. En el. En el firmamento. El detalle es que. En efecto. La silla del emperador. Era mecanizada. Wow. Tenía un mecanismo. Por eso. Se ve tan fresa. No la venden. O no. O no lo es. El detalle mencionan. Que nunca lograron echarla a andar como debía la silla. La silla les fallaba cada vez que debían de grabar. Que fue lo que hizo el actor de Palpatine. Es este Ian Mack. No sé. Mackelly. 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 El mismo giró la silla con los pies. Mackelly. ¿En serio? Sí. Wow. Qué bueno. Él giró la silla con los pies. De hecho le tuvieron que poner. Eso explica el chiste de Angry Birds. Si alguien jugó el Angry Birds de Star Wars. Que se le traba la silla. Ahora ya entiendo el chiste. Eso. Y literalmente le tuvieron que poner una cinta. Para que él pudiera ver dónde detenerse. O sea. Cuál era el punto donde debía de detenerse. Pero la silla originalmente iba a ser mecanizada. Nada más que nunca la lograron echar a andar. Y él dijo. Nela. La fregada. Vámonos. Yo me doy la vuelta yo solo. Y listo. Y la escena se ve muy bien. Es lo peor. No sé si la habrán. Si la habrán ajustado. O sea. A lo mejor un poquito jugar con el tiempo. Con el que da la vuelta. Pero fue él. O sea. Él la da con los pies. O sea. Lo que yo estoy haciendo acá en YouTube. De girar con los pies. Literalmente. Él fue lo que él hizo en la película. Dices. Yo cuando lo leí dije. Ay. Es serio. Tan prácticos eran en sus. En sus. Cómo se llama. Efectos especiales. Demasiado práctico. Y quedó muy bien. Sí. De hecho. Quedó fantástico. Eso fue de los que dije. Y se llamaste el Jedi 13. Por ahí que. Si Boba renació. Le pasará lo mismo. A 30 años. Regrese Phasma de la muerte. No creo. No creo que lo vayan a. No creo que lo vayan a hacer dos veces. Lo dudo mucho. Pero en fin. No sé. Igual y sí. Quién sabe. No sé si vayan a volver a tocar las secuelas. Pero ese será tema de otro podcast. Siguiente noticia. Y este. Siguiente. ¿Por qué estoy diciendo noticia? Siguiente. Es que como estoy viendo el navegador. Para mí son noticias. Siguiente punto muy fuerte. Y puedo aventurarme a decir. Toda la incursión a Endor. Para mí es. Es una joya. Así. Vemos comandos rebeldes. Vemos comandos rebeldes. La persecución de Luke Skywalker. Con los speeders. Un poquito de cómo se mueve la rebelión. A pesar de que los soldados. No brillan mucho necesariamente. Pero por lo que te van diciendo. No es la primera vez que Han Solo. Y a Luke. Le pasaba que tenía que ir a un planeta. De este estilo. Y llevar un grupo de comandos. Lo vemos en los cómics. Previos al episodio 7. Te explican que el equipo. Que lleva Han Solo. Es su equipo personal. Es su escuadrón personal. De comandos de la rebelión. Entonces. O sea. Esta era una misión. Que no se la podías dar. A cualquier plano. Así es. Entonces. Esta es de las joyas. Viva Rex. Para que se den una idea. Los props. Se ven geniales. Introducen al Scout Trooper. Que es de mis armaduras favoritas. El blaster ese que tiene. Te da risa. Lo ves y dices. Esta cosa se va a romper. Pero no deja de verse genial. Es una pistola de silicón. De hecho. Parece. Pero está genial. O sea. Obviamente. Todo lo genial de esto. Muere en un punto. Muy personalmente. Y supongo que ya se imaginarán. Cuál va a ser. Pero. Si quitamos eso de lado. Toda la incursión en Endor. Se ve muy bien. Y me encanta. Que no se siente. Conveniente. Necesariamente. Se siente. Que les está costando. Trabajo desde un principio. Se siente natural. Como que el proceso. Eso así es. Es. Y aparte. También la. Tiene mucho jugo. De donde sacarle. Yo siento. Que. Algo que mejoró. El episodio 6. En general. Es. Como te fueron. Narrando las cosas. Ya no se sentía. Tan atrabancado. Y tan parchado. Como. Poniéndolo en comparación. Con el episodio 5. Que el episodio 5. Es muy bueno. Narrando historias. A veces. Si se siente. Como que un poquito. Como de. Como de cuando vas acomodando cosas. En una caja. Cierra la caja a la perfección. Y te sientes satisfecho. Y es lo mejor del mundo. Aquí no. Aquí como que. Cada cosa tiene su lugar. Está muy bien estructurada. La historia. Y se siente más natural. Al menos. A mí me agrada eso mucho. En una película. Estoy procurando. No tirar hate. Porque el episodio. El último episodio. De análisis. Me sentí atacado. Jorge. Este. Sí. La verdad es que es muy buena. O sea. La primera parte de Endor. Es muy buena. Este. Sí te va. Así como. Este proceso de exploración. Este. En esa misma figura. Como tipo. La de Jurassic Park 2. ¿No? La del mundo perdido. Que es así como. Esta parte de exploración. De que vas descubriendo todo esto. No hay. En ese caso. De los dinosaurios. Aquí son. Scout Troopers. ¿No? Con Blasters. En un caso. Te comen los dinosaurios. En otro. Te matan los Ewoks. Exacto. De una u otra manera. Te hacen daño. Exacto. Te comen. O te como un dinosaurio. O te como un Ewok. ¿No? Ah. Que si comían gente. ¿Verdad? Sí. Eso es algo que a la gente. No le termina de caer. Que cuando capturan a Han Solo. A Chewbacca. Todos ellos. Los capturan. Y los planeaban cocinar. Vivos. No. Y deja que. Si ustedes creen que los Ewoks. No dan miedo. Neta jueguen el Battlefront 2. En casa. Traten de sobrevivir. Esas malditas criaturas. No manches. Hasta me sentí mal. Un tipo del imperio. Sí. Me los juro. Yo creo que si es canon. ¿No? En algún punto las tropas inferiores que quedaron. Fueron perseguidas. Y cazadas. Pues no te vayas. No te vayas tan lejos. A la par del depredador. El EWO que tiene la batería con cascos de. De tropas. Exacto. No son dos casquitos. Fueron como diez casquitos en fila india. Ajá. Mi pregunta es. ¿Quién mató a esas tropas? ¿Los rebeldes o los Ewoks? Me voy más a lo segundo. ¿Y qué están cenando todos? Ah. Ah. Así como de. Sí tripio diciendo al rato. Dicen los Ewoks que qué bueno que les gustó el caldo imperial. Que están disfrutando todos escupiendo. Sí. Caldo imperial. El caldo imperial. Es la especialidad del bosque de Endor. Vayan a consumirlo. Algún. Algún. Y vos habrá querido darle un llega a Vader. Después de. De. De estar cocinado a fuego lento. Carne al lado oscuro de la fuerza. Discúlpenos. Es que. Es que lo de los. Algún. Le puso. Pimienta negra recién molida. Sí. Y dato curioso de este. Aprovechando que tengo la imagen. ¿Cómo lograron? Eran los ochentas. No había pantallas verdes. Bueno sí había. Pero apenas estaba empezando la tecnología. ¿Cómo lograron esas escenas? Tan bruscas. Cualquiera que haya jugado. Cualquier videojuego de Star Wars. Literalmente un speeder. Es un ataúd. Es un ataúd volador. Sí. Yo no sé quién. Y en qué condiciones puede. Alguien manejar algo. Que va tan rápido. Sí. Mira en Tatooine. Es. Muy comprensible. Porque. Pues solo son dunas. Y no puedes chocar contra un árbol. Pero en Endor. Sí. De hecho. Yo no sé por qué. Desplegaron estas cosas en Endor. Me cae que de a tiro por semana. Deberían haber perdido 10 scout troopers. Nada más en los bosques. Imagínate nada más tu parte con una rama. Pero cómo lo grabaron. Es el Vietnam del Imperio. Sí. De hecho. Es el Vietnam del Imperio. Sí. Tiene toda la razón. Cómo lo grabaron. Fue que una sola persona. Y de hecho. Hay tomas. Les recomiendo mucho. El Imperio de los Sueños. Está en Disney Plus. Está muy bonito. Ya es viejo. El documental. Pero está muy padre. Si alguien lo ubica cuando lo vea. Es porque en su buen momento. Con el episodio 3. En el canal este. No. Ella ni mundo. Era en ese entonces. Lo transmitieron. Y era semanal. El pedacito del documental. Yo me acuerdo que los grabé en VHS. En su buen momento. Y qué bonita sorpresa me llevé. Cuando me lo topé la otra vez. En Disney Plus. El punto viene. De grandes estamos. Sí. Sí. Y ves a todos los actores. Adultos. Ya no. Digo jóvenes. Se ven adultos. Sí te da. Sí te da. Ñaña. Nada más porque sale Carrie Fisher. Entonces. Sí te da. Ñaña. Pero en fin. Cómo grabaron esta escena. La persona. Uno de los que manejaba las cámaras. Se fue caminando por el bosque. Tomando. Video. A un cuadro por segundo. O sea. Segundo foto. Segundo foto. Segundo foto. Segundo foto. Cuando tenían ya todo la grabación. Simple y sencillamente lo aceleraron. Creo que al 200. 300 por ciento. Y se generaba ese efecto. Que la verdad. Fluido. Sí. La verdad es muy bueno. O sea. Si eso lo sabes. Yo. Ojalá sacaran algo para realidad virtual de eso. Sí. Eso estaría muy chido. Entonces. Como dato muy curioso de cómo lo grabaron. Esta película. Por algo brilla. Son por los. Efectos especiales. Muy. Cómo se llama. Prácticos. Exacto. La verdad. Los árboles. Hay varias tomas que yo. Varias. Durante mucho tiempo. Dije. Cómo lograron hacer ese árbol. Pues agarraron. Le metieron un pedacito de dinamita. Se ve como el árbol estalla desde adentro. Es una joya. Sí. Sí. Siguiente dato curioso. ¿A qué era? Blue Harvest. ¿Qué tiene que ver Blue Harvest? Pues fue el nombre clave para poder grabar el episodio 6. La producción de Star Wars se llamaba Blue Harvest. Se supone que es una broma a una obra de teatro que se llamaba Red Harvest. Con eso se aseguraban de que qué fregados voy a ir a meterme si alguien está haciendo una secuela de una obra de teatro. Entonces, mande. Es cumpleaños de John Favreau. Es cumpleaños de John Favreau. Oh, excelente. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de John Favreau. 55 años. De monos. Gracias, Favreau. Te quiero mucho. Exacto. Gracias por todo. Ya me hiciste sentir viejo. Porque estaba bien jovencito cuando empezó con las de Iron Man. Sí. Y delgado. Y delgado. Entonces... Principalmente le pusieron este nombre para mantener alejado a todas las personas. Nada más que tuvieron demasiados problemas para hacerlo. En primer lugar, en lo que fue donde grabaron todo lo de la barcaza de Java. Había gente que iba a esas dunas a andar en boogies, a andar en estos vehículos. Entonces tenían que tener un equipo de 24 horas y con todo eso se le colaron. Y hay gente que debe tener fotos en alguna parte de sus vidas dentro de la barcaza de Java. Porque no la podían vigilar todo el tiempo. Qué chido. Ah, yo hubiera sido eso. Sí. Entonces, con esto lo intentaron. Y hasta eso, pues, no pudieron. Pero el nombre clave del episodio 6 es Blue Harvest. Punto. Y ahí está. Todo el... La cliqueta. No sé si sea la original, pero pues ahí está. No dudaría que sea... Que sea la original. Ok, perdón por un momento. Vamos con el siguiente punto. Obviamente toca un punto débil. Los Ewoks. Tenemos que hablar de esto, como en su momento hablamos de Jar Jar Binks en el episodio 1. ¿Ustedes consideran a los Ewoks un punto débil? Flojo. ¿Flojo? Es que no débil. Pudo ser menos complementario. Pudo haber sido menos relevante. Ajá. Sí, 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 sí. Pero bueno, los planes originales de George Lucas era un planeta de Wookies, ¿no? Sí. Pues se tuvo que conformar. Las limitaciones de la época, porque los partió en 4 y tuvo Ewoks. O sea, no le resto mérito porque está muy bonito lo que te transmiten de que pues el Imperio tanto confiaba en su maquinaria de guerra y todo eso, que unos ositos cariñositos, demasiado cariñositos con la carne humana, pues le dieron. Pero sí hay que admitir que hasta cierto punto sí quedan fuera del mood de Star Wars. O sea, ya ahorita después de muchos años ya sabes, los Ewoks son Star Wars. Ajá. Pero trata de ponerte en la sala del cine de los años 80s y de la nada que te topes a unos ositos, asesinos con palos y piedras, dándole en la torre. Pues literalmente. Tienen dos películas. Aparte, de hecho. Y una serie. Y también, y tiene mucha razón por ahí nos están diciendo en el chat. O sea, sí es exactamente que te dice de que le ganan a un soldado galáctico aventándole unas piedras milimétricamente entre la unión de su casco y la eleza para ahorcarlo. O el simple hecho de que lo de que gracias de que si triple los logra convencer de que era un dios que si tiene hasta cierto punto sentido, pero eso fue demasiado conveniente que se siente que es el peor pecado que puede cometer una película. El ser convenientemente para la trama. Se ve genial. Ajá, sigue. Más que nada como que no se ven como el peligro que realmente pueden ser, ¿no? O sea, como que... No sé, hay un e-wook raro ahí de cara como con manchas blancas que me da un montón de miedo. Bueno, sí, sí, sí. Hay uno muy horrible, así es como ese perro con sarna de la esquina que te da miedo. Así está ese e-wook. Unos e-wooks, sí, sí, sí. Unos e-wooks están muy feos. El líder religioso, el que tiene un cráneo, ¿no? Que tiene un sombrero como... Ah, sí, sí, sí. Si todos hubieran tenido esa temática, te puedo apostar que nadie se hubiera quejado. El detalle es que son adorables los e-wooks. A mi madre le encanta ver el episodio 6 solo por ver los condenados e-wooks. Sí, de hecho es como que lo que te saca de onda, ¿no? O sea, el punto de que el osito lindo y tierno termine destruyendo al imperio, ¿no? Llega a ser hasta cierto punto ridículo, ¿no? No sé, pasa a un vietnam. Este, sí, exacto. Bueno, buen punto. Pero bueno, pues como que al final de cuentas sí te la crees, pero como que no te la compras al final, ¿no? A veces, en parte. Quizás sí un poquito más salvajes. O que se mostrara realmente que sí podían hacer daño desde un inicio, ¿no? O sea, que sí podían darle. O que no solo aventaran piedras y se cayeran los stone troopers, ¿no? O sea, que fuese un poquito más inteligente la forma de... Yo hace poquito imprimí, está en mi Instagram. No sé, su táctica de guerrilla es muy buena. Ah, no, o sea, no les restas mérito de que hayan sido muy buenos guerreros. Porque se ve que eso se dedicaban todo el día. Pero se vio demasiado conveniente la facilidad con la que le terminaron ganando al imperio. Considerando que el imperio tenía caminadores AT-ATs, AT-CTs, tropas se supone entrenadas para este tipo de terrenos. O sea, cae en el cliché. Dice Master Jedi 13, en el viejo canon, ese hechicero E-Wook sucumbe al lado oscuro y la expulsión de la... Oh, con hijo, eso no me lo sabía. Eso lo voy a buscar. Órale, eso me gusta, eso me gusta para ti. Con razón el E-Wook con Sarno no me convencía. Y entiendo que al final no los pudieron hacer demasiado feos. Porque pues esto era un vendejuguetes. La verdad, Lucas tiene esa afición de generar personajes de vendejuguetes. Y los E-Wooks iban a ser vendejuguetes. Iban a ser muy orientado para los niños más chiquitos. Que pues ya sabía Lucas que este era su último chance de generar dinero con Star Wars. Porque se supone era la última película. O sea, los niños que les tocó nacer en esa época que tenían 6, 7 años. Pues ya no iban a tener el chance de los que lo tuvieron en los 70s. Entonces tenía que sacar algo el vendefiguras. Y a la fecha hay una muy enorme fanaticada que colecciona E-Wooks. A la fecha siguen saliendo figuras de los E-Wooks. Pero nuevamente. Qué chido. Debe ser divertido jugar con todas sus figuritas de los E-Wooks. Yo tenía un E-Wook que tenía sus alas. Así, sus alas bien chido. Y dices, esos detallitos están geniales. La realidad es que sí es cierto. Creo que podemos llegar a un consenso de que en efecto fueron demasiado relevantes para lo que la historia necesitaba. No fue malo, pero a veces... O sea, debo admitir que si hubieran sido Wookies, si hubiera sido muy distinto. Sí, definitivamente. Porque no es fácil un Wookie si se echa 4 o 5 soldados imperiales sin broncas. Y un montón de brazos por todos lados. Sí. Pues bueno. Siguiente dato curioso. Creo que este es el más conocido de la película, que es el Revenge of the Jedi. El nombre original de la película. ¿O no es así? No. Por más que la gente quiera hacernos creer que ese era el nombre original, no. El nombre original siempre fue El Regreso del Jedi. Nada más que uno de los productores de las películas le dijo a Lucas que muy probablemente se escuchaba muy débil el título. Y fue que optaron por ponerle la venganza de los Jedi. Sobre la marcha, Lucas se arrepintió. Pero sobre la marcha era cuando ya había postres, ya había trailers, ya había cosas listas. Y se echó para atrás y dijo en él esto que se llame El Retorno del Jedi. A tal punto ocasionó problemas que su competencia directa, que es Star Trek. Por cierto, Gael, saludos, quien sabe, donde quiera que estés. Saludos, Millo, que la fuerza te acompaña a ti también, Master. Bienvenido a la en vivo. Literalmente, la película de esa época que era la de Star Trek era el... La venganza de Khan. La venganza de Khan. De hecho, le cambiaron el nombre. O sea, aquí ahorita lo tengo. Lo estoy buscando, espérame tantito. Aquí está lo de la camisa, lo de la camiseta. Que el nombre original de la... Es que... No, mentira, no es la venganza del Khan. La película de Star Trek se llama La ira del Khan. La ira de Khan. Ajá, ira de Khan. Pero el título original iba a ser La venganza de Khan. Y tuvieron que cambiarlo porque iba a salir Revenge of the Jedi. Iban a sonar muy parecidas las dos películas. O sea, imagínense lo gacho que se debe haber sentido. El que estaba preparando los pósteres de... Oye, Star Wars ya no se va a llamar Revenge of the Jedi. El vato nada más avienta el lápiz por los aires, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pues es la parte triste de esto. Pero pues... Pero pues es un dato muy curioso con respecto a esto. Porque es un santo grial para los coleccionistas. Principalmente los que coleccionan pósteres en toparse con uno. Creo que en el precio de la historia les llevaron uno. De Revenge of the Jedi. Y ya tiene varios años. Y estaban como en 600 dólares en ese momento. Pues imagínense, 600 dólares por peso papel. Ay, tomar agua, tomar agua. Ay, tomar agua, sí es cierto. Yo no traje agua. Tomen agua por mí. O puedo tomar limpiador para equipos electrónicos. No creo que diga por qué. No, no. No, no creo que debo de hacerlo. O pintura. Voy a tomar la pintura de los botes. Pero no, mejor me controlo. Ahí está. Gracias, Millo, por recordarnos tomar agua. Ese sí, en los podcasts sí, recordarnos tomar agua. A veces ayuda. Perdón. Siguiente. Tato curioso. Ya vamos a acabar. Ya vamos sobre los últimos. Hay que decir. ¿Qué pasó? Dime. La entrada de Vader y la entrada de Palpatine. ¿Son épicas? Voy para allá. De hecho, creo que sí lo tengo. Pero ese lo tengo como parte de un punto débil también. Ahorita vas a entender por qué. Voy para allá. Pero hablando de esto, la pelea con Luke Skywalker y Vader no puede ser más poética. Si la del episodio 5 intentó ser épica, la del episodio 6 intentó ser poética. A mí me gusta mucho que a Vader le vale que eso y avienta el sable. Sí, de hecho. Es súper sutil. Te va mi sable. Te va. Haz lo que quieras con él. Pero se ve muy bien coreografiada. Mark Hamill ya se ve que ya no es la... Ahora sí, no es la primera vez ya que pelea. Se nota ese progreso y eso es nuevamente lo que el episodio 6 le rescató un montón. Que se nota un progreso en cómo va peleando Luke al principio. Que medio mueve el sable como a palo de escoba. En el episodio 4, en el 5, pelea medio atrabancado y está más preocupado en que Vader no lo mate. Y aquí es como de no vengo a matar a Vader, pero tampoco vengo a dejar que él me mate. Entonces, y se le nota yo un poquito como que la experiencia que él carga ya después de todo este tiempo. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, por dos. Bueno, es que comparado que con las películas actuales sí se puede ver un poco flojo el combate. Pero si nos situamos en esos años 80s, sí es una maravilla de combate. Sí, es una joya. Y también no es un combate necesariamente tan vertical, pero tiene sus pausas. Ese momento en el que Luke está tratando de esconderse y le dice Ah, pues si no te convenzo yo, convenceré a tu hermana. Casi casi Vader albureando a su propio hijo. Pues la verdad, sí se lo dijo. En mí ya dicen que Vader peleó con los ojos cerrados. Muy probablemente. Quién sabe. Y más que nada, la representación. Me encanta ese momento en el que Luke voltea a ver la mano cortada de su padre. O sea, ve los cablecitos cortados y voltea a ver su mano como diciendo Ya estamos tablas. O sea, ya quedé tablas con mi papá. Lo que sea que tuviera de problemas con él, ya estamos tablas. Ya quedamos a mano. Y en ese momento dice, por alguna extraña razón, que se vuelve un Jedi. Que creo que muchos Jedi se estaban retorciendo en sus tumbas de tan fácilmente que este se autoproclamó caballero. Pero en fin, regresando al tema. Bueno, porque venció a Vader, ¿no? Ya le había dicho Yoda que iba a ser el caballero hasta que venciera a Vader. Y más que nada es cuando logra detener la tentación. O sea, él está golpeando a Luke, a Vader, hasta lo está golpeando. O sea, ya se va a morir Vader aquí. O sea, le corta la mano y de repente voltea a verse y dice Puedo ser yo. O sea, el que está ahí, voy a ser yo. O sea, realmente sí voy a terminar usando su lugar. Lo que debió haberle dicho a Yoda es que el sable de luz evita los rayos de la fuerza. También, de hecho. O como de si te vas a enfrentar al segundo jefe final, no avientes tu sable de luz al fondo del cuarto, por favor. Exacto. Como si fueras Dark Souls y dejaras caer todo. Y como de, déjate venir con puro giro en el piso. Pues no. Depende, pero en contramanos no se puede. Sí. Pero es de los combates más bonitos. Es una, es, es como se llama, es una evolución, se siente natural. No sé qué tan bien quedó alternado con el combate espacial de Endor. A veces siento como que no te terminaba de dejar disfrutar mucho del combate de Endor. O no terminaba de dejarte disfrutar mucho del combate de Vader y Luke. No digo que sea malo. Siento que ese es un punto como que depende por gustos. Creo que eso vale la pena aclarar. Como de, hay veces que depende por gustos. Hay veces en que, por ejemplo, a mí el episodio 4 me encantaba que era, te concentrabas exclusivamente en la pelea espacial. Y aquí tenías como que concentrarte en dos frentes. Pero al mismo tiempo le da dinamismo. No sé, o sea, por sí sola la pelea es una joya. Así de sencillo. Creo que es lo que quiero, quiero rescatar de esto. Y más que nada porque eran como, no me voy a matar. O sea, no voy a matar al otro. Tanto Vader, también estaba, no voy a matar a mi hijo. Voy a darle, literalmente Vader está dándole lecciones a cada ratito a Luke, ¿no? Te oye, no bajes tu guardia. Oye esto, oye el otro. Ahí se pone en modo papá, literal. Y eso está súper chido. O sea, que de que Vader quiere jalar a Luke para matar al emperador. Luke quiere jalar a Vader para matar al emperador, pero que se vuelva bueno. ¿No? Entonces este, también es una pelea también emocional y de todo. De que, de que vamos a pelearle, pero vamos a pelearle hasta cierto punto a la defensiva. ¿No? Sin querernos matar, matar. Perdón si desapareció la imagen, es que estoy buscando algo, aprovechando. Ups, díganme que donde tuve algo. Ya, vaneo. No, no, no. Por un momento pensé que había detenido algo. Voy para allá porque tienes toda la razón. Esa imagen no la, no la, ¿cómo se llama? Se las apagaron las cámaras. Sí, ya voy. Ay, ¿qué pasó? Espérame, espérame, espérame. Ya voy, ya voy, espérame. 30 segundos. Pero si nos oyen, ¿verdad? Sí, creo que sí nos escucha. ¿Nos escucha chat por ahí? Sí nos escucha. Nada más como corroborando. Ya voy, creo que ya. Ya, perdón. Es que estaba buscando una imagen de lo que habló Jorge. Porque sí vale la pena ponerlo honestamente como punto previo a un punto del que quiero hablar. La introducción de la maquinaria imperial y la introducción de Palpatine es una joya. Visualmente no sabes a dónde voltear a ver. O sea, si te quieres concentrar en Palpatine, ves a Palpatine, giras tantitito los ojos, ves a sus guardias rojos, la mirada al centro, ves a Vader, para afuera, ves a todos los Stormtroopers y a toda la maquinaria que representaba al imperio en ese momento. Y sí, cierto, se me estaba pasando. La toma más alejada es una pintura. Sí, de hecho, o sea, imagínate que tanto, o sea, obviamente no se van a poder hacer esa pintura. Y es este Ralph McQuarrie, ¿no? El que la hizo. Sí, creo que sí. Pero es una joya y principalmente te marca el mood de los villanos. ¿Cuál es el mood de los villanos en esta? O sea, el mood de los villanos aquí no es necesariamente ganar. Aquí el mood de los villanos es tenemos que capturar a Luke, tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que jale para acá, que jale con nosotros, que sepa que tiene barrio que lo respalda. Creo que Jorge es el mejor para hablar de esta sección. Sí, realmente también pondría la primera escena cuando llega Vader y todo. Este es de mis intras favoritas de todo Star Wars. Este, y todavía cuando entra Vader y empieza a hablar del emperador, o sea, ya no tenías una parte, pues medio sabías del emperador con la llamada que le hace, pero aquí ya empiezas a notar cómo es el emperador tal cual y ya te dicen, ¿no? O sea, yo vengo aquí, bla, 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 la historia de la muerte no se está completando como debería y me encanta esa escena del emperador, no es tan benevolente como yo, ¿no? O sea, después del dato curioso que encontré que Vader lo consideraba un psicópata, tiene muchísimo más sentido esa frase. Exacto. Dato curioso que ya no sé si ya lo subiese a YouTube, pero ya promete que lo subo. Si lo subo en estos días va a estar aquí la tarjetita de que Palpatine, de que Vader consideraba a Palpatine un psicópata. Mientras que Vader justificaba sus muertes como necesarias, Palpatine eran por gusto y placer. De hecho, no sé qué gente es sus jefes. De hecho, en el universo expandido, Palpatine tenía el poder de no morir. O sea, tenía el poder de la relativa inmortalidad, pero también tenía el poder de revivir a las personas. Lo que estuvo haciendo fue que el diseñador de la primera estrella de la muerte lo mataba y lo revivió siete veces. Ay. Para cerciorarse de que aprendiera su lección. Exacto. Y ustedes creen que son sobreexplotados en su chamba. Y lo peor es que aparte de eso, Palpatine transfería su esencia al cuerpo. Entonces, Palpatine, aparte de matarlo, revivirlo, ahora sí, abordaba su cuerpo, lo torturaba internamente. Porque se supone que cuando Palpatine hacía esto, la esencia de la otra persona y seguía solo que no se podía defender, se salía de su cuerpo, lo dejaba morir y va de nuevo como castigo por haber mal diseñado a la estrella de la muerte. Exactamente. Sí, ese lo tengo guardado para el cuarto episodio de curiosidades, porque cuando empecé a buscar para el tercero termina siendo suficientes puntos para el cuarto. Así que va para el cuarto episodio de curiosidades de Palpatine de Universo Expandido, porque luego me regañan en TikTok que no soy muy específico. Digo, ¿no ves nuestro nombre? Sí. Ya lo que le dije a la persona que me dijo eso, pero ¿qué hago? Exacto. Y bueno, siguiendo un poquito hablando de Palpatine, realmente entras, ves la escena, salen los guardias rojos y dices, wow, ¿quién va a salir ahí? Y sale el viejito, ¿no? Y dices, como que hasta cierto punto también el diseño de Palpatine es choqueante, ¿no? O sea, porque pues ves al viejito todo decrépito y tú dices, ¿qué onda? O sea, este es el emperador. Y después te empiezas a verlo y dices, ok, es como el hechicero, el que realmente sabe. Y entonces te empieza a seguir, te sigue contando esta fábula de héroes, villanos, caballeros. Aquí ya tienes el caballero negro de Vader y el mago viejito todo malvado que está atrás de Vader, ¿no? El equivalente a Yoda o Obi-Wan hasta cierto punto. O sea, ya tenías por fin los símiles, ya tenías la contraparte. Así es. Saludos, Gael, llegaste. Casi, casi acabando, pero llegaste a tiempo. Exacto. Hola, Gael. Hola, Gael. Vamos de rápido para que no se quede tan largo el episodio, pero sí, sí, perdón, Jorge, tienes toda la razón de esto. Más que nada, ¿cómo te presentan a los dos personajes? Y de hecho, gracias a este episodio, se generó la mala creencia que Palpatine y Vader eran buenos amigos. No, más en los cómics del canon actual. Si algo le tengo que reconocer al canon actual, ¿cómo están explotando o cómo te están explicando la relación de Vader con Palpatine? Nel, esa es la definición de una relación tóxica, compa, no lo haga. Nel, no lo haga. Si crees que tu pareja es tóxica, espérate a Palpatine, esos niveles mayores. Y eso que era su maestro. Pero en fin, voy de rápido con el siguiente dato curioso. Este involucra a Yoda. Este dato curioso es triste, pero tiene mucho sentido. Y por ahí lo puedo plantear también como un punto semidébil. Por lo mismo, tiene muchísimo sentido, ya que lo entiendes. Yoda no iba a salir en este episodio. Yoda no estaba diseñado para salir a este episodio. Porque Lucas así lo decidió. O sea, como que Yoda había cumplido su misión de disca entrenar a Luke. Y no, pues al final no lo terminó. De hecho, por eso se siente... Si lo analizan de todas las películas, la parte en la que Luke va a ver a Yoda es la que se siente pegada. Es la que como que dices... Eh, o sea, está chido. ¿Por qué? Pero en ese meme de Yoda de este episodio dice... Cuando entiendes a Yoda de que tus hijos te estén pregunta y pregunta cosas que mejor te mueres. En fin, regresando al tema. No iba a salir. ¿Por qué terminó saliendo? Lucas terminó consultando a un psicólogo. Y este compa le dijo... Oye, lo que ocurre es que si no reafirmas la idea de que en serio Vader es el papá de Luke. Los niños pueden llegar a pensar que es una mentira y no te la van a comprar. Así esa fue la explicación que le dio el psicólogo. No, le preguntaré luego a mi señora. Órale. ¿Cuál es esa explicación? Pero tiene mucho sentido. Porque si lo analizan, como se lo dice Vader. Pues podría ser... A ver si me creo. A lo mejor con esto lo logro convencer. Como el de... ¿No viste un mini resumen del episodio 5? Una rana dislexica convence a un joven de matar a su padre. De hecho. Rana dislexica, no seas cruel. Yo no. Así estaba. Los Sith no tienen aprendices, tienen herramientas. Bueno, ese es Palpatine. La regla de dos dice que sí es un aprendiz hecho y derecho. Que todos los Sith contemporáneos se la pasaran por el arco del lado oscuro. Esa es otra historia. TikTok al respecto. Y creo que sí está. Creo que sí está. Aquí arriba dejará. Entonces ahí está. Donde está bien justificado. Porque la regla de dos estaba de adorno para esos vatos. Pero sí, Yoda no iba a salir. Por lo tanto, lo ocuparon como medio para reafirmar la idea de que... Sí, no, Vader no te estaba engañando. Así es tu papá. Y no te quisimos decir porque sabíamos que no te ibas a agarrar a espadazos con él. Si te decíamos que era tu papá. Eso suena muy feo. Lo sé, pero es la verdad. De hecho, se supone que esa es la razón por la que Obi-Wan y Yoda estaban muy en el lado claro. Y Palpatine estaba muy en el lado oscuro. Y Luke terminó estando en el lado, en el punto intermedio. Porque no siguió al pie de la letra lo que hicieron los Jedi. Y tampoco siguió lo que hizo, lo que quería que hiciera Palpatine. Y para fines prácticos, ambos querían lo mismo. Irónicamente querían matar a Vader. Pobre Vader quedó en el medio de la pelea entre ellos dos. Y dices, sí, o sea, Obi-Wan quería que matara a Vader. Palpatine quería que matara a Vader. ¿Que alguien en esta película no quieren que maten a Vader? Mauya a Luke en el fondo. ¡Mau! ¡Mau! Y yo consideraría que... Y sí, los que saben de voz pongan gente tiene la referencia. Y yo creo que también lo consideraría un punto débil. Entiendo que a lo mejor este de... Se me fue el nombre del actor de Obi-Wan. Iba a decir igual McGregor. Alec Guinness. Alec Guinness. Ya no estaba como que tan metido en la película. Es decir, tenía título nobiliario. Supongo que no... Como que aprovecharon que a lo mejor le dijeron que sí. Pero pues prácticamente lo hicieron como para amarrar la idea de que sí. En efecto, Vader era el papá de Luke. Y lo tenía que enfrentar. Si lo analizas, esa escena es lo único que te dice. Sí. ¿Y la hermana? Ajá. Y bueno, lo de la hermana hasta cierto punto. Que de hecho ese es otro dato curioso. Gracias por recordármelo. Nuevamente se confirma que nunca se estuvo planeado que Leia fuera la hermana de Luke. Por más que digan de justificarlo en el episodio 5. En un script original, en un previo del episodio 6. Luke iba a buscar a su hermana a otro planeta. No era Leia. ¿Por qué creen que se besó en el episodio 5? De hecho creo que hay una foto donde Mark Hamill y Leia. Les toman una foto cuando se enteran que sus personajes eran hermanos. Entonces no estoy seguro si sea en ese contexto. Pero siempre le han puesto esa imagen de que dice Mark Hamill y Carrie Fisher. Cuando se enteraron que sus personajes eran hermanos. Y los dos con cara de sorprendidos. Pero bueno. Muy rápidamente. Ya medio platicamos de esto. Pero qué bueno que Leia no hicieron así. Qué bueno. Esperemos que no hayan hecho nada más. La batalla de Ender es una joya. Es hermosa. Es divina. Para los fans de las naves. No sabías a dónde voltear a ver. O sea. Solo. Ajá. Sigue. Un punto curioso. Quien haya jugado Rock Squadron 2 de Gamecube. Esta es la misión más difícil de todas. Está bien difícil. Sí. La recuerdo. Ese lo quiero jugar en vivo. Pero no se emula bien. Tristemente. Con razón Kylo salió loco. Sus papás son hermanos. Arriba el norte de Tatooine. Saludos a todos. Y tenemos. Y conste que sí tenemos. Gente del norte que nos está viendo. Es broma. Es broma. Por favor díganme que es broma. No. No es broma. Por favor. No. Me encanta que les. Y nada más en esa escena. Te introducen un montón de naves. De naves nuevas. A Wings. Tienes las B Wings. Tienes la. La fragata médica. Los TIE Interceptors. Creo que por ahí hay uno que otro TIE Bomber. Son un dolor de cabeza. No es broma. Dios. No. Son norteños de Tatooine. Chales. Como Sinaloa. Chales. Y personalmente se siente. Más dramática este combate. El montón de tropas que están cayendo. Pero me encanta que. En la batalla de Ender. Está bien marcado. El momento donde la rebelión va perdiendo. Y el momento donde la rebelión empieza a ganar. Está bien bonito. Es ese punto como. Y ese punto. Por si no lo ubican. Yo al menos así lo considero. Es cuando el piloto de la A-Wing. Logra estrellarse con el super. Era el super destructor. ¿No? Sí. Y que lo logra estrellar. Que lo logra estrellar en la estrella. Sí. Ahí se. Es un guiño curioso. Volviendo al Rogue Squadron. Tienes que derribar un crucero. Con una B-Wing. E irónicamente me estrellé contra el puente. Y lo logra. Pero me la contaron. Sí. Me la contaron. Para derribarlo. Un easter egg. Dije no sé si fue un guiño. Un easter egg. O qué onda. Pues sí quedó muy chido. Y lo analizas. Y aquí es donde me entra un poquito ruido. Que estuviera tan intercalada. Con la batalla del Luke. Siento que. Una le resta. Un poquito de depicidad. Un poquito de atención. A la otra. No mucho. Es leve. Es como que. Es como la campaña de Halo 2. Como que dice. No te terminas de enamorar de uno. Es que cuando ves episodio 4. Nada más estás volteando. A ver así como de. Ya sabes el resultado. Pero no dejas de disfrutar. Ver la persecución. Y aquí cuando te empiezas a enganchar. Con que un piloto lo van a derribar. Corte a la pelea con Vader y Luke. Taca taca. Ah ya te estás enganchando con la pelea de Luke. Corte. Regreso a la batalla de Endor. Taca taca taca. Corte a Han Solo. Yo quería hacer. Que. Que dice ahí Master Jedi. Como diablos no tenían. Que como tiraron el super destructor. Irónicamente. Si ves la. La película con mucha tensión. Que. 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 Aquí en lo personal. Estoy haciendo super promoción. Al Rock Squadron. Ojalá lo puedan jugar. Ya lo pueden emular. Es que no se emula bien. Pero irónicamente. Irónicamente. Este. Es la misma manera. En que derribas un destructor. En el juego. Tienes que. Destruir la base. Destruir las esferas. Que tienen arriba. Los generadores. Y las destruyas. Ajá. Se quedan sin escudos. Y destruyes el puente. Y se cae. Pues de hecho. Lo vemos también. Y la destruyen. Así es cierto. Los super destructores. Son. O sea. Tienen mucha potencia de fuego. La estrategia del super destructor. Es. Te voy a vaporizar. Antes de que me puedas hacer daño. Pero si no lo logran hacer. Antes de tiempo. En inglés. Es sitting dogs. Literalmente. Es un pedazo de metal gigante. En el espacio. Que te pueden atacarte. Frente de atrás. De un lado a otro. En escuadrón. Se ve fácilmente. Que a pesar de que tiene los escudos. Tú puedes estarle dando la vuelta. Al destructor imperial. Todo el rato que quieras. Y el destructor. A ver a qué hora te logra dar. Entonces. Si tiene muchísimo sentido. De que. Pues después de un rato. Pues no pudieran hacer nada. Si la propia estrella de la muerte. No podía contra un grupito de casas. Mucho menos un destructor imperial. Pero nuevamente. Este combate está genial. Y más que nada. Todo. Les digo. Desde el momento. Que este piloto logra estrellarse. Con el destructor. Se nota que los rebeldes. Ya van a ganar. O sea. Ya empieza como que. A levantarte el ánimo. Se empiezan a ver. Que los rebeldes. Ya se encaminan. A la estrella de la muerte. La destruyen. Y es una joya. O sea. La destrucción de la segunda estrella. De la muerte. Y debo decir. Que el diseño de la segunda estrella. De la muerte me gusta más. Que el de la primera. Como que se ve más. Sí. Muerte. O sea. Como más calaverica. Más así. De hecho. Se supone que es. 400 veces más grande. Que la anterior. A la máquina. No. Sí. Sí. La segunda estrella. Una vez y media. No. Bueno. Y aquí lo tenía. Bueno. Se supone que originalmente. 460 por ciento. Más grande. Que la primera. Cuatro veces más grande. Si lo quieres ver así. No es mucho. Pues es que se suponía. Que esa era. Esa era. Tengo entendido. O sea. Me está diciendo. Que la primera. Estrella de la muerte. Es un poquito más grande. Que el plato de disparo. Ajá. En teoría. Originalmente. O sea. Yo supongo que han ido. Acostándose en el canon. Y tendría mucho sentido. Que la primera estrella. De la muerte. Fue un prototipo. Y esta hubiera sido. La buena. Esa era la que tenían. Escondida. Ajá. Ajá. Sí. Porque ya disparaba. En 15 minutos. ¿No? Sí. Se supone que ya estaba. Completamente mejorada. Aparte de que. Sin estar necesariamente. Completa. Ya disparaba. Tendrían muchísimo más sentido. Si ya aprendieron a hacerla. En chiquito. Pues multiplica por cuatro. Todos los ingredientes. Y hazla más grande. Sí. Pues de hecho. Este. Aquí estoy viendo. Nada más. Los datos rápidos. De la Star Wars Wiki. Normalmente. No confío mucho en eso. Pero bueno. Este. Nos dice que son 120 kilómetros. El. La estrella de la muerte. Y la estrella. La segunda estrella de la muerte. 900 kilómetros. Ahí está. Casi. Si son casi. Si es un montón. Pero. Cañón. Si es un montón. Cuántos planetas. Destruyó la estrella de la muerte. Uno y dos. La. La segunda. Creo que no alcanzó a destruir. O al menos en el canon actual. No han dicho. Si alcanzó a destruir algo. La primera. La primera destruyó Alderaan. Y parte de Yeda. Ajá. Pero. No destruyó el planeta. Solo destruyó una parte. No por falta de ganas. Nada más porque quería probarla. Sí. No por falta de. Dice. Tan grandes. Y ninguna tenía. Un McDonald's o Starbucks. No sabemos. Hasta. No sabemos. En algunos. Dicen que tenían bares. Exacto. Sí. No. Pues se supone que la gente vivía. Bueno. Era esclavizada. De una forma sutil de decirlo. Ajá. En Lego. Ahí parece. Qué chido. Pues sí. Pero. Esta escena. Ahorita que acaba el podcast. Nada más voy a poner esta escena. Para poderla disfrutar. Está bien chida. Es de mis favoritas. Soy fanático de las naves. Así que. Confirmo. Aquí viene lo que nos preguntaron. Hace rato. Dato curioso. El meñí. El dedito extraño. De Carrie Fisher. Aquí viene. Por si. No lo sabían. Carrie Fisher. En esa época. Si a todos les pegó la fama. A la que más le afectó. Fue a Carrie Fisher. Gacho. Al punto de que. Era. Adicta. A la cocaína. Y. Se dice. Que los adictos. A la cocaína. Tienen. El famoso. Dedito. Para la cocaína. El que le pueden pellizcar. Tantitito. Y. Se lo acercan. A la nariz. Si prestan atención. Cuando Leia. Le pone su mano a Han Solo. Cuando está viendo. La. El alcohol milenario. Y se despide. Como que Han Solo de ella. Se le ve que. De todas las uñas. Que él tiene. Que ella tiene. Tiene una uña más larga. Que los demás. Y no creo que necesariamente. Sea para buscar oro. En su nariz. No. No. No está confirmado. Pero. Se dice. Que los que. Consumen. Ese tipo de drogas. Tienen esos hábitos. Y Carrie Fisher. Si se sabe. De hecho. Esa es la razón. Por la que se le engrosó. Muchísimo la voz. Y fue la verdad. De los que. De los personajes. Fue el que. La que dio el viejazo. Muy rápido. Ya ni Mark Hamill. Con el accidente. Enviejó tan rápido. A comparación de Carrie Fisher. A Carrie Fisher. Si le pegó muy fuerte. La fama. Bueno. Mark Hamill. Antes de las películas. Estuvo muy gordo. Sí. Al grado de que. No lo reconoces. Sí. Pero eso se entiende. A lo mejor. Dices. Pues para qué voy a trabajar. Si ya tengo el montón de lana. Que esto me ha generado. Exacto. Y aparte. Trabajaba con su voz. No. Puso actor de doblaje. Y todo eso. No. Y en los noventas. Fue. Fue un personaje. De la serie de Flash. No. También se supone. Y todo eso. Y el Joker. Y el Joker. Nada más la propia voz del Joker. Vamos con un punto. No sé si. Déjenme buscarlo. A ver si está en YouTube. Antes de que saliera el anuncio de la trilogía. De la nueva trilogía. Hubo un especial de stand-up de Carrie Fisher. En la que hablaba de todos sus problemas de drogas. De todos sus problemas con la fama. Y sí se veía devastada. O sea. Sí se veía que la había pasado muy mal. Pues Carrie Fisher de hecho no murió tan vieja. ¿De cuántos años murió? Como de 60. Claro mucho. De 50 y cacho. O sea. Murió relativamente joven. Pues nada más ves a este de Harrison Ford. Que sí. Obviamente ya se ve bastante veterano. Pero pues. Porque ya está bastante veterano. A Carrie Fisher tú la veías y dices. Pero por qué dio el viejazo tan feo. O sea. Tú la podías comparar con Harrison Ford. Y se supone que Harrison Ford creo que era. Cinco o seis años. Más grande que ella. O sea. Si le sacaba un. Si le sacaba un. Un tranco. A partir de. A los 60 murió. Ajá. Murió a los 60 exactamente. Aquí viene un punto débil. Y Jorge es el que presiento. Podrá decirnos que tan débil o no es. Otra muerte anticlimática. La muerte del emperador en el episodio 6. Para mi gusto. El cómo murió. No el que muriera. El que muriera fue genial. El que muriera era necesario. Pero el cómo murió. Le pasó lo mismo que a Boba Fett. Siento que. Sí. Lo que representaba el personaje. Sí merecía un combate. O sea. Fue épico. O sea. Cómo presentas al personaje. Lo manipulador que es. La voz. Y todo eso. Y la parte en la que él dice. Ya me voy a ensuciar yo las manos. Y yo mismo lo voy a hacer. Los rayos de la fuerza épicos. Viene su achichincle. Lo alza. Y pum. Al primer bote de basura. Intergaláctico gigante que encuentra. Sí. Yo diría. Irónico. Exactamente. Hay muchos chistes de eso. Ajá. Este. Una. Es decir. No era tonto. Porque si tenía barandillas. En su. Este. Despacho. Pa' colmo. En su espacio nada más. Exacto. Este. Pero siento que. En este caso. Como que el trasfondo. Que intentan darle. Funciona aquí. ¿Por qué? Porque Palpatine. Era. Literalmente. Este viejito. Que. Estaba. Detrás de todo. Y que funcionaba todo. Por su presencia. Por su. Por su creatividad. Por su ingenio. Por todo. Y que al final de cuentas. Su poder. Era estar lejos. Ya en un combate. Frente a frente. No podría. Entonces. Este. Eso. Eso. Eso lo demuestra. Es como. Tanto poder. En una persona. Que hasta cierto punto. Está frágil. Es frágil. O sea. Ya en el punto de que. Este. Ya. O sea. Con cualquier cosita. Te levanto. Y te aviento. ¿No? O sea. Al final de cuentas. Demuestras. La fragilidad del poder. Lo mismo que. Que pasa con Delder. ¿No? O sea. Tanto poder. Que dice. En sus momentos. Hubiera sido una buena pelea. Con mismo Palpatine. En sus momentos. Fue una muy buena pelea. Quizá tanto poder. Pero. Al final de cuentas. Este. Su esencia. Tenía tanto poder. Pero su cuerpo. Ya no estaba. Este. Respondiendo. Ya estaba. Un cuerpo. Viejito. ¿No? Sí. O sea. Por eso digo. La muerte. La muerte. No es anticlimática. O sea. La muerte es necesaria. Para la historia. La forma en la que ocurre. Pudo haber sido. Tal vez. Un poquito mejor. Pero a ver. Este. ¿Qué opinas de la muerte? En el episodio 9 de Palpatine. Salvo por el cliché. A la Avengers. Estuvo mejor. Porque por lo menos. Metió las manos. Ese es mi punto. Por lo menos. Murió de frente. O sea. Y las dos muertes. Tienen mucho en común. Porque es. Más que nada. La prepotencia de Palpatine. De sentirse invencible. O sea. Esa parte. Por eso te digo. La muerte de Palpatine. Era un karma instantáneo. Era como de. Eres un ojete de primera. Te tiene que pasar algo malo. Exacto. Y qué forma más poética. De hacer lo que tu propio aprendiz. Te alce. Como un niñito chiquito. Y te aviente al vacío. O sea. En esa parte. No digo que. Que el concepto. Previo a la muerte. Sea malo. Simplemente digo. Pudo haber sido. Más trascendental. Pero quizás. Se vuelve trascendental. En lo irónico. En que al final de cuentas. Esperas una muerte épica. Y te demuestran una muerte. Tan sencilla. Porque al final de cuentas. Es una persona muy frágil. Que con cualquier cosita. Lo puedes matar. ¿No? O sea. No por supuesto. Ese es el punto que. Que quería como plantear. No es un punto débil. Pero si es un punto como de. Pudo haber sido mejor. Pero. Tal vez. Quién sabe. Qué tan mejor hubiera sido. Para bien. Para la película. Y según yo. Ya es el último punto. Ya no tengo datos curiosos. Porque si no. Nos vamos a prolongar mucho. Y ya nos lo habían dicho. Por ahí. En el chat. Nos estaban mencionando. Que uno de los detalles. Bien bonitos. El final del episodio 6. Para mi gusto. Es el final más bonito. De todo Star Wars. Chale. Ahí sí. Bueno. Sí. Pero voy a diferir. Con una cosa. Está bien. Se vale. O sea. La canción es bonita. El festejo es bonito. Obviamente. Lo que. Después como de. Primero todos están festejando. Y después se les olvida. De ahora tenemos que manejar una galaxia completa. Qué bueno que ganamos. O sea. Esa es otra historia. En la versión remasterizada. Agregaron los planetas liberándose. Y después en el último corte. Agregaron hasta Naboo. Con un gangue. Gritando. Misa free. O sea. Esos detalles. Están muy bonitos. O sea. Porque. Nuevamente. La película de Star Wars. Lucas siempre la diseñó como una fábula. Y normalmente las fábulas. Los buenos ganan. Porque pues. Tienen que dar una enseñanza. Entonces. En esta parte. Está bien bonito. Eso de que. Pues todos están felices. O sea. Después de tantos años. Y tantas vidas perdidas. Y tanto problema. Hay un desenlace. Y lo bonito del episodio 6. Y es lo triste. Contra el episodio 7. Es que. En el desenlace. Se cierran todos los. Los cabos. O sea. Cualquier detallito extra. Más menos. Ya no importa. Porque al final. Se entiende que ganaron los buenos. Entonces. Eso es lo que. Personalmente. A mí me gusta. Del episodio 6. Ese final. Ese final tan alegre. Y ves esas sonrisas. En todos los actores. Pero pues imagínate. Lo que se ve. Haber sentido grabar esa escena. O sea. Tratar de proyectar una alegría. Cuando ya sabías de ella. Me quedé sin chamba. Sí. A ver Richard. Ahora sí. Tú. Tú eres el que dices. Que tienes que diferir. Date. Date. Date vuelo. Es que a mí no me gusta. La canción final. Ah bueno. No sé por qué. O sea. El final me gusta. Pero no me gusta. La música que tiene. Es demasiado tribal. Esperaba algo más. No sé. Más episodio. Es que también. Ajá. Más. Tal vez más episodio 4. Sí. Sí es un buen final. O sea. No lo puedo negar. Pero la música no me convence. Sí. Más orquesta ¿no? Sí. Me gusta la tonada. La tonada de la canción es bonita. Porque te transmite esa alegría. Pero a lo mejor hubieran ocupado otro estilo. Es que no sé si hubiera transmitido lo mismo. Creo que transmite mucha paz. Ajá. Pero yo quería más epicidad. Sí. Por supuesto. Hubiera sido tan bueno dejar el final tan en alto. Después de la marea de emociones que tuviste. Sí. Pero te vamos a decir que nada supera a Rey Skywalker y BB-8. No. Jorge. No. Jorge. Obviamente. Yo creo que por algún momento yo tengo entendido que son los Seawooks los que están tocando. A mí por eso me gusta. Porque es como realmente la canción que está sucediendo en el momento ¿no? Ya quitan la banda y te ponen tal cual lo que está sucediendo. Y de hecho se ve que este de Lando Carlechena está aplaudiendo al ritmo de la canción. O sea. Pues sí es un momento como de. Aplode como señora en fiesta. De hecho. Lando que es el único que aplaude. Sí. O sea pero pues por más que nada supongo que por lo del actor y todo eso. Es que tú lo ves. O sea se ve que están felices de haber grabado esa escena todos juntos. Pero tú lo ves y te da ñañara. De decir pues ya se acabó. O sea ya. Esto ya es. Ya nunca más. O sea o al menos. O al menos en ese momento. Nunca más. Nunca más volvieron a estar juntos. Nunca los volvimos a ver juntos en pantalla. Dice que hubiera sido genial al agregar más mundos y alargarlo unos segundos más. También mencionan que el templo ya se ve en el fondo iluminado. Lo cual está genial. Porque pues sí. Y la estatua de Palpatine que se cae. Que la tiran. Que se cae y todo eso. El Evoque tarolero viendo el casco calcinado de Vader. A fuerzas esta noche voy a rifar con esto. Ya por fin tengo mi nuevo crash. Ya salió la carnita asada. Exactamente. Harrison Ford gritando después de... Yo digo que sí le agarraron al menos una costilla a Vader después de la asada. ¿Tendría costillas a estas alturas? Creo que es lo único que tiene. No sabe. Harrison Ford viendo al fondo diciendo. Voy a ser el único cuya carrera funcionará. Ajá. Cierto. Sí porque de ahí tuvo Indiana Jones y de ahí despegó. O sea ya no lo detuvieron a nadie. Tristemente Harry Fisher no le pegó. Mark Hamill. Robert regáñate a ti mismo tratando de combinar nombres. Pues al final sí cierto. O sea Mark Hamill pues lo que sea que alguien en su estilo pues tuvo su carrera. Billy Dee Williams no tuvo carrera. Este de... De cómo se llama... Fue Harvey Dent ¿no? En Batman. No. Billy Dee Williams. Sí. Sí. ¿Cuál Batman? En las de Burton. Burton. No. Sí. No. Harvey Dent es Oscar. Dos caras ¿no? Ajá. Es este el de hombres de negro. Ajá. Tommy Lee Jones. O sea. Tommy Lee Jones. No. Tommy Lee Jones. Ajá. No. Billy Dee Williams fue Harvey Dent en la de Batman. No. Sale como... Era el planeado el villano. Pero no sale como dos caras. No sale como el fiscal del distrito. Ah. Sí. Sí. O sea sale como el extra. Pues. Pero pues su personaje fue tan relevante que no nos acordamos. Ajá. Así cierto. Sí. Ajá. Ajá. Ah pero sí tenía razón. Sí o sea no tuvo necesariamente una carrera que le fuera tan bien. Mark Skywalker y Luke Hamill. Mark Skywalker y Luke Hamill. Perdónenme por un momento se me cuantrapeo donde andábamos. Voy a regresar ya a todos juntos. Ya apagamos ya el este. Y pues este fue nuestro análisis del episodio 6. El regreso del Jedi. El retorno del Jedi. Como lo quieran traducir. Nuevamente puntos que no hayamos dicho. Se entiende que son buenos por default. La música, el vestuario, las coreografías relativamente, el combate en Endor, así ya muy a grandes rasgos. Los efectos. Los efectos. O sea esos detallitos. Si no hablamos de ellos a fondo es porque se entiende que son buenos. O sea procuramos mencionar. Dice Master Frank. Dice Master Frank 13. Yo pensando que Lando era Apolo en Rocky. Es que si se parece. No Apolo sería más adelante este Griff Carga. El de Mandalorian. Sí, sí. Tardó temprano tendría su venganza de tanto tiempo que lo confundieron. Yo también creyó que era Billy D. Williams. Que si se parece. Muchos creímos eso en su momento. Sí, sí se parece. Y dio el viejazo muy feo. O sea yo decía que esta de Carrie Fisher le pegó feo el viejazo. Pero tú ves a Billy D. Williams en el episodio 9. Y dices. Sí, no, no, no. Sí. Ay caray. O sea lo trajeron por el factor nostalgia. Pero. Y se le nota luego luego. Los que se ve que le entraron a Agustín con las especias. Cómo se les engrosó la voz. Carrie Fisher. Descuidito te volteaba. Si te hacía brincar. Yo creo que su hija varias veces y la debía haber hecho brincar. Como de. ¿Qué estás haciendo? Perdóname ya no hago nada. Ay. Sí. Ok. Imagínate. Ok. Voy a leer la escena antes de. Ok. Pero en fin. Ahorita leo. Ahorita leo. Ya nos quedamos tantitos. Con Twitch unos minutitos más. Pero pues. Nuevamente. No está por más decir que lo que estamos diciendo es nuestra opinión. O bueno. Los puntos yo los traje a la mesa. Pero pues las opiniones. Y los a favor o en contra. Pues son de cada uno de los descanonizados. Yo no. Normalmente les doy la sorpresa a los descanonizados. Con estos puntos para que al rato no digan de que nos ponemos de acuerdo y todo eso. Porque escuchen. Es como que no tengamos un guión preparado. Obviamente. Y vean el episodio. Por acá Jorge. Creo que por allá estará. Por allá estará el del episodio 5. Para que vean como. Hay veces en que no están de acuerdo conmigo. Y ahí estará la tarjeta. ¿Lo viste Richard? ¿Vale? ¿Me masacraron? ¿En este episodio? 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 Uf. No. No, no lo vi. No. Chécalo. Chécalo. Neta. Sí. Sí. Me masacraron bien feo. Llegó a punto de. Achis. ¿Para dónde me defiendo? Ahorita haga el checo tu pregunta. Porque si vi que el bot. Ya te bloqueó. De nuevo. Nuevamente. Gracias por su apoyo. Gracias por sus buenas vibras. Gracias por seguirnos. En todas nuestras redes sociales. Estamos en. Todas las redes sociales. Como los Descanonizados. O los Descanonizados. Podcast. Nos menciona que iba a estar Waffles. A TK. Sí lo tenemos considerado. En su buen momento. Pero. El episodio. Queremos que hablar a Luis. Tristemente. El master. Presiento que tuvo un problema. Sí. Yo creo que sí. Pero pues. Pero. A TK. Sí lo tenemos. Bien considerado. Considerado para el del. El del episodio 8. Sí valdría la pena. Que se invitara gente. Porque el episodio 8. Divide opiniones. Master Fran 13. Dice. Ya terminó. La primera temporada. De Rebels. Perfecto. Ya pasaste lo más difícil. Ya pasaste lo más difícil. Ya viene lo chido. Ya pasaste lo más. De aquí mejora. Ya pasaste. Ya pasaste lo más difícil. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Entonces estamos en todas las redes sociales. Como los Descanonizados. O los Descanonizados Podcast. Disculpenos. Que luego nos pusimos de acuerdo con los nombres. Hacemos streams. De miércoles. A viernes. En Twitch. Los Descanonizados Podcast. Ya vamos a hacer stream. Claro. Ya venga Rob. Voy a ver. Para llegar. Ese le da tiempo a Jorge de Cotter. Para terminar ya de Lego. Estamos. ¿Qué juegos andamos jugando ahorita en Twitch? Estamos jugando Lego Clone Wars. Estamos jugando Squadron. Estamos jugando The Force Unleashed. Estamos jugando Battlefront 2. Y esperemos que pronto Richard pueda unirse para streamear por lo menos el Battlefront 2 Classic. Al menos la campaña. Y tenemos también días de complacencias y todo eso la verdad. Tenemos los Soft Topics que son juegos que no son necesariamente de Star Wars. Y pues en general eres bienvenido a los en vivos. Por cierto Rob. Mande. ¿Qué tal tu opinión de jugar Minecraft? Que por cierto José. Juntaste muchísima gente en ese en vivo. Si se juntó. Creo que fue uno de los en vivos más buscados. Creo que como 15 o 20 personas los que llegó a ver. No voy a decir que no me gustara. Me gustó. Fue interesante. Pero ese tipo de juegos tan abiertos. A veces a mí me. Me pueden llegar a perder el hilo muy fácilmente. A veces si necesito. Por eso si preguntaba mucho. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué necesito lograr? Y cuando me dicen. No, no tienes que lograr nada. Yo digo. Ok, está divertido. Pero tiendo a divagar. Ustedes me conocen que soy demasiado disperso. Entonces si de por sí soy disperso. Sí, también ya vi que la ubicación no es lo tuyo. Sí, no. Entonces pues. Pues ese es el detalle. Entonces. Tiene que jugar. Sí, de hecho. Ya anunciaron. Es lo que iba a decir. Que hace poquito anunciaron. Que ya llega la versión Java al Game Pass. Entonces fue tarde. Mi primera experiencia fue jugar en Xbox. Pero sí. Sí, yo creo que en algún momento lo voy a volver a traer aquí a los descanonizados. A los en vivos. Y todo eso. Pero en fin. Este fue el episodio 65. El análisis del episodio 6. Vamos a hacer ahorita una aclaración. Por cualquier cosa que la próxima semana. Noten un salto en la numeración. Teníamos planeado un episodio especial para nuestro episodio 66 con la Legión 501. Un tema muy bonito que vamos a dejar oculto de momento. El detalle es que uno de los integrantes. Que es el que todos los de la Legión 501. Ahora sí. Confirmaron de que debía de estar en el episodio. Tiene una condición que le dificulta un poquito hablar. Entonces él sí se siente un poquito incómodo haciéndolo en videollamada. Y él me estaba diciendo. Oye, pues déjame, dame oportunidad. Yo voy para allá. Entonces ya lo que se está tratando de hacer es de ponernos de acuerdo. Para más adelantito en la temporada. Invitarlo. Que le pueda estar presente. Va a ser como un tipo de entrevista. Y ya después tener el podcast regular con la Legión 501. Bueno, entonces, pues la verdad, esa es la razón. Entonces la próxima semana van a ver un salto de la numeración. Vamos a pasar al episodio 67 con el buen Master Toño. Espero que confirme pronto su asistencia. Y por eso, esa es la única aclaración que vamos a tener que hacer. De por qué el salto del episodio. Más adelante en la temporada verán el famoso episodio, el episodio 66 de nosotros. Porque si queremos que sea un episodio bonito para la compañía. Especial. Pues sí, exactamente. Pues de momento nos quedamos nosotros con la comunidad de Twitch. Recuerden que estamos procurando grabar entre sábado y lunes el podcast en vivo. Para que los que gusten entrar a platicar en el chat y hacernos preguntas y todo ese tipo de detalles. Pues son más que bienvenidos a pasar un rato ameno. Nada tóxico. No le hagan tanto caso a Gael. Es compa, es canonizado, es tranquilo. Todo lo que a veces es un poco agresivo más conmigo. Ese episodio debe ser épico. Nos dicen en. Oigan, invitaron a Sopita para el episodio. Aguanten ya. Vamos a despedirnos. Descanonizados. Creo que es todo por hoy. Otro locrón más. Que te pongamos las misiones a ti en Minecraft. Que cumples objetivos. Yo creo que sí. A lo mejor podríamos ponerlos con puntos de canal o algo por el estilo durante el en vivo. Para que tenga algo que hacer. Sí, probablemente sea un objetivo. Sí. Entonces yo creo que te lo vamos a dividir lo que tendrás que hacer hasta llegar al final del juego, entre comillas. Principalmente es eso. Ay, quiero estornudar. En fin. Nosotros fuimos la triada descanonizada. Los descanonizados. El máster Richard a mi derecha virtual. El máster Jorge literalmente abajo de nosotros dos virtualmente en el en el recuadro de la transmisión. Gracias por su preferencia. Gracias por estar con nosotros cada semana. Gracias a todos los países donde nos escuchan. En serio, no sabemos cómo ha sido posible que hemos llegado a tantos hogares. Nuevamente esperemos que les hagamos pasar un rato muy agradable. Gracias, por favor. Más que nada la comunidad del podcast, como en su buen momento, terminaron llegando a los Twitch, a los en vivos en Twitch. Contáctenos, mándenos un mensajito por alguna de las redes sociales de yo escucho el podcast y todo eso para que sepamos quiénes son. Y pues ya, fuimos, vamos a saltar el hiperespacio. Gracias por su preferencia. Cuídense mucho, pónganse mascarilla, vacúense, etc, etc, etc. Nosotros fuimos los descanonizados. Solo cron hecho podcast y no nos queda más que decir. This is the way. 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 This is the way.